Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ana Corrales, responsable pedagógica en el Departamento de Educación de Golden Mac. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Golden Mac y participar en esto que hemos llamado Golden Edge Bus, que os contaré. Esto es una iniciativa que surge con la idea de conocer en primera persona cómo estáis viviendo y sintiendo esta educación a distancia, escuela digital, en remoto, no sé en vuestro caso particular cómo preferís llamarlo, ya me lo diréis. Los que sois los verdaderos protagonistas de los colegios, es decir, los alumnos y su familia, los profesores, los responsables tecnológicos en aquellos centros que tengan la suerte de tener estas figuras y vosotros que me acompañáis hoy aquí y que os he dejado para el final, que ejercéis el rol de directivo de instituciones educativas, para que desde esa óptica, desde esa mirada de líder, que estaréis conmigo que es más bonita que la palabra jefe, charlemos un ratito con total sinceridad y honestidad de cómo habéis vivido, cómo estáis viviendo y qué opináis sobre determinadas cuestiones pedagógicas, ¿vale? Entonces ahora sí, os voy presentando por orden alfabético para que no se me enfade nadie, para que se vea que no hay preferencia por nadie. Estáis Roberto Obrea, que es director del Colegio Público de Madrid y Ciudad de Colombia. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Joana María Funil, directora de red del sector Valencia-Palma-Teluel de la Salle. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada igualmente, Joana, de que estés con todos nosotros. Oscar Martín Centeno, del Consejo de Directores Públicos de Madrid y director del Colegio Santo Domingo en Algete, también de Madrid, también Colegio Público. Buenas tardes, Óscar. Bueno, buenas tardes. Un placer. Marc, segura, que él es director del Colegio La Salle en Alcoy. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal? Alegro de verte. Y María José, del equipo de titularidad de la Compañía de María, en Zaragoza. ¿Cierto, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues de verdad que os reitero mi agradecimiento por estar aquí conmigo. Además, en este grupo he conseguido bastante equilibrio. No solo de género, bueno, dos mujeres y tres hombres, pero bueno, yo también cuento, somos tres y tres, estamos en igualdad. Territorialmente creo que hay más empate porque Óscar y Roberto sois de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque también luego cuando os pregunto por cuestiones relacionadas con las administraciones, claro, al tener las competencias transferidas, igual hay también diferentes condicionantes y miradas. Entonces, Óscar y Roberto están en la Comunidad de Madrid. La Comunidad Valenciana tengo a Joana y a Marc. A Joana en Valencia y a Marc en Alicante. Y María José Cati, que te tengo en Zaragoza. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, aunque mi papel en concreto es un poco estar pendiente de todas las comunidades autónomas donde estamos presentes como Compañía María. Vale, con lo cual tu ámbito de actuación es más España. Es España. Fenomenal. Pues estupendo porque te pasa como a Joana, que tienes esa visión de globalidad de centros y Marc y Roberto son más sobre el terreno. Y a Óscar, que lo he dejado para el final, es que Óscar tiene la virtualidad de cumplir con el doble objetivo. Por un lado está sobre el terreno porque es director de un colegio de Madrid, como os decía, en Santo Domingo en Algete. Pero también al ser miembro del Consejo de Directores en la Comunidad de Madrid, los colegios públicos, pues también tiene esa visión global además desde lo público. ¿De qué pasa en lo público? Roberto sobre el terreno y a él pues le diremos que esa visión más generalista como pasa a vosotras dos. Y veremos a ver si cambia la mirada mucho o no, porque igual les llevamos sorpresas y hay más similitudes de las que no creemos porque lo que os decía al comienzo, el objetivo es ese. Es ver desde esas diferentes visiones qué cuestiones pedagógicas en función al rol que os ha tocado jugar, pues les dais más o menos importancia. ¿Bien? Así que os explico muy brevemente la dinámica que hemos pensado para estas charlas. Golden Head Views, reflexiones sobre la distancia, así enseñan, así aprenden, así lo viven, así nos lo cuentan sus protagonistas. Yo actuaré como moderadora y os lanzaré preguntas cuyas respuestas pueden ser respondidas utilizando bien tres palabras, dos palabras o una palabra. Y bien, un sí o un no, esos son los condicionantes. La respuesta os voy a pedir por favor que la anotéis utilizando como queráis, o bien un dispositivo de iPad que si lo tenéis, una tablet o en el mismo PC o MacBook o iMac para compartir pantalla, como queráis, pero la idea es que yo voy a dar un tiempo con este reloj de arena que tengo aquí, que no sé si lo veis bien, que exactamente mide un minuto 50 segundos. En la tienda donde lo compré tenía esta medida, no os voy a decir dónde para no hacer publicidad, pero bueno, por eso tiene esa medida tan extraña. Y cuando pase ese tiempo giraréis y me enseñaréis vuestra respuesta para compartirla con todos los que estamos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la primera ronda que se podrían utilizar tres palabras, dos palabras o una. Yo os iré diciendo, por favor, ser estrictos con esto porque así es muchísimo más dinámico. ¿Me he explicado bien? Sí. ¿Sí? ¿Por favor? ¿Empezamos con la primera ronda? ¿Tres, dos palabras? Vale, bien. Estupendo, pues vamos allá. Os voy a pedir que os trasladéis durante unos instantes a la primera semana del confinamiento, los primeros días sin cole. Con tres palabras, ¿qué tres consejos daríais por vuestra experiencia vivida esos días? A otros líderes, si tuvierais que estar otra vez en ese momento para que les ayudara de alguna forma a llevarlo como lo habéis hecho vosotros o aprendiendo de los errores que vosotros habéis cometido. No sé en vuestro caso cómo lo habéis llevado. ¿Bien? Tres palabras, o sea, tres consejos, tres palabras. No me vale descripciones. Luego os doy turno de palabras para que ampliéis todo lo que queráis, con todos los matices y con toda la ampliación que queráis. Pero en tres palabras, por favor, ¿qué tres consejos le daríais a otras personas que estuvieran en vuestra situación si tuvieran que ser directores de cole, en el caso de los directores de cole o directores de instituciones educativas, como les pasa a Joana, a Óscar que elija el rol que quiere o a María José? María José, súbeme un poquito el iPad, porfa. Organización, pensar y juntos mejor. Equipo, vale, me quedo con la de equipo, ¿vale? Para que no me hagas trampa. Pensar y la primera organización. Organización, sí. Pensar y equipo. Vale. Joana me ha puesto oportunidad, en positivo, crecer. Y la tercera es análisis. Vale, ahora os doy ronda para que eso de análisis me lo explique. En el caso de Marc, me pone acepta, aprovecha y sirve. Bien, va a requerir también explicación. Roberto, revisión. Pre, pre, previsión. Ah, previsión, perdóname. Disculpame, previsión. Es que por coquetería no me he puesto la gafa y estoy así. Previsión, comprensión y línea. Uf, eso también requiere explicación. En tu caso, Óscar, flexibilidad, tranquilidad y atrevimiento. Esa sí me pega de ti, Óscar, el atrevimiento. Vamos, de hecho, voy a empezar contigo, ya que ha sido el último. ¿Atrevimiento en qué sentido? ¿En creatividad a volar o en qué sentido? Cuéntanos, Óscar, a ver. Creo que una de las cuestiones fundamentales es que tenemos que pensar de forma disruptiva. Cuando aparece una situación de este tipo, no podemos aplicar estrategias convencionales porque no van a funcionar en ese escenario. Creo que cuando el escenario cambia tanto como ha cambiado, hay que ser capaz de plantear que los procesos de cambio que se tienen que llevar a cabo han de tener ese atrevimiento, ese impulso que realmente dé una respuesta nueva a un problema nuevo. Vale. Pensamiento divergente. Pensamiento divergente, la línea de pensamiento distinto. Out of the box, ¿no? Que dicen los ingleses. Salirte... Vale, luego me has puesto tranquilidad. En tu caso, con esa voz que tienes, tu tranquilidad de por sí ya transmite. Tranquilidad es un factor determinante, ¿verdad? Sobre todo transmitir un problema. Es muy importante porque al final yo creo que todo el mundo está con esa inquietud de no saber por dónde van a ir las cosas y si no eres capaz de transmitir tranquilidad como líder, es muy complicado para todos los demás. El primero que no va a estar tranquilo vas a ser tú. Y si eso se te nota y te lo notan los demás, va a ser una intranquilidad para todos. Yo creo que eso es fundamental. Vale. Luego flexibilidad. Supongo que en esa línea de ser flexible, firme como un junco, ¿no? Pero flexible, ¿no al mismo tiempo? Para adaptarnos a los cambios. Es necesario porque al final tampoco sabíamos, ni sabemos a día de hoy, cómo va a evolucionar todo. Lo que significa que tenemos que tomar decisiones rápidas, transformar los procesos de trabajo y hacerlo de más de la forma más flexible posible. Muy bien. En esa línea, Joana, en la que tú planteabas lo de, Joana, que no me acuerdo, si era Joana o María José, lo de organización, análisis, ¿era? ¿María José puede ser? María José. Yo había puesto organización un poco porque, uniéndome a Óscar, yo creo que es muy importante, o así lo vimos, ¿no? En esta nueva situación puede ser que cada uno tome un camino. Entonces, el pararte, el pensar y el organizar, ante esta situación, ¿cómo vamos a seguir actuando como claustro, como equipo? Y no, ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo me voy a organizar. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido muy importante el decir, a lo mejor hay que pensar ante las nuevas situaciones, hay que reflexionar y tenemos que continuar yendo juntos en esta línea. Y de eso exige una organización por nuestra parte a nivel institucional que luego se va a ver reflejada en una organización de los equipos directivos con sus claustros. Claro, por eso suponías también lo de juntos equipo, ¿no? Claro, porque vosotros habéis establecido también como un marco, ¿no? Entiendo, como compañía de María. Y luego, claro, estará la desincrasia de cada cole ajustado a sus particularidades, que las tienen, porque eso es así, pretender que todo el mundo entre en el mismo cajón, y además no es ni bueno. Pero bueno, un marco común, si entiendo que habéis establecido. Joana, ¿en vuestro caso también ha sido así? ¿Cómo plantea María José? Sí, efectivamente, nosotros hemos establecido un marco para todos, en este caso para 12 colegios. Por eso mis respuestas también van enfocadas en la visión de los 12, no de uno en particular. Ya esa no la dará Marc, esa visión no la dará Marc, está en la sala y el COI, que casualmente coincidís de la misma. Exacto. Así que ya nos dará esa visión. Vale, si me habías puesto Joana, sí, discúlpame. Bueno, juntando las tres palabras que he puesto, oportunidad, crecer, análisis, yo pienso que de principio es un análisis detallada de la situación. Las prisas del inicio, a veces, no siempre nos paramos y analizamos conscientemente. Lógicamente fue fundamental y es fundamental este análisis inicial y bien detallado para planificar de forma coherente y no ir improvisando. Y a la vez, como creo que somos y tenemos que ser muy positivos, considero que todo ello nos lleva a pensar que es una oportunidad y una oportunidad para crecer. Con eso, junto, oportunidad y crecer. Y que, lógicamente, podemos llevar ese reto hacia adelante. Muy bien, ese ánimo positivo me ha gustado de casi todo el mundo. A casi nadie que haya entrevistado de derrotistas en el sector educativo, están siendo más derrotistas en el sector sanitario, ¿verdad? Que hoy vamos a tener en el sector educativo. Bueno, y eso, cuando hablemos de otras cosas, pues no somos tan optimistas. Pero, de entrada, yo creo que lo estamos afrontando con bastante buena actitud. Marc, ¿tú coincides con Joana en ese planteamiento general que os ha marcado un punto de partida tras ese análisis que os haya servido a seguir una hoja de ruta para organizaros bien? Yo creo que es un planteamiento de partida. Yo creo que también Óscar lo ha insinuado antes. También, si no paras analizas y planteas que es lo que viene, pues, bueno, el desarrollo de la situación va a tener un devenir más caótico. Va a tener un devenir más caótico y esto puede ser un problema porque, al final, si la situación ya es incierta de por sí, y no sabemos qué va a pasar la semana que viene o de aquí dos semanas, si esta incertidumbre se transmite al profesorado, todavía es peor, ¿no? Entonces, es importante la capacidad de análisis, ¿no? Y yo había puesto una primera que es la de acepta, que es la aceptación de la situación. O sea, mucha gente decía, esto no nos va a pasar a nosotros, esto no nos va a venir y que va y vamos a continuar. Y resulta que nos ha venido, ¿no? Ha venido el bicho, ha venido el confitamiento, ¿no? Porque intentamos darle un punto más dulce, ¿no? Desde el contacto con los alumnos, ¿no? Entonces, hay que aceptar la situación y luego aprovechar el momento, ¿no? Pasar las fases de injusticia, de cabreo, cuanto más rápido posible y vamos a aprovechar, vamos a aprender a potenciar este cambio, ¿no? Y luego, desde la visión de director, como tú decías, del terreno, pues él sirve, ¿no? El servicio, casi que es una conexión de 24 horas, ¿no? Con compañeros, con profesores, con la institución para que esto funcione, porque no sabemos por dónde nos va a venir. Yo creo que eso ha sido también una, no sé si una queja o una constante en todo el sector educativo, las 24 horas del día trabajando, ¿eh? Para que luego digan que, pero es que empiezan por la mañana y terminan por la noche todo el mundo. Yo no hay nadie con quien hable que diga que es que tiene tiempo para eso y con familia, muchos con familias en casa, porque los que los tenemos más mayores, ¿no? Joana, tú también los tienes hijos más mayores, pero los que tienen niños pequeños en casa, es que es complicado toda esta situación, ¿eh? La cantidad de variedad de situaciones personales y familiares que se están viviendo. Roberto, tú en tu caso, ¿qué tres más habías anotado? Que ya con... Yo había comentado previsión. Ah, previsión, eso, que yo había puesto revisión, previsión, ¿cierto? Comprensión y línea. ¿Y línea? ¿Eso de línea? Pues mira, un poco así por empezar, o sea, decir, previsión, porque yo creo que muchas veces el mundo, y en la educación yo creo que es también una de las partes, funcionamos por inercia, es decir, entonces, como decían, pues que viene, que viene y nunca... Yo creo que hay muchas veces que visionarios, vas viendo cosas y dices, oye, ¿y si vamos preparando? Y bueno, pues es una cosa que yo creo que se debería de tener en los centros esa parte de ¿qué puede pasar si hay alguna cosa de estas y el plan B? Comprensión, pues porque yo creo que también como equipos directivos hay que comprender y al principio, los primeros días, costó no solamente, pues todo el trabajo que había que hacer, sino también, pues esas situaciones tan variopintas que teníamos dentro del propio profesorado, dentro de las familias, dentro de los alumnos. Entonces, yo creo que al principio también fue un esfuerzo muy grande por nuestra parte el generar esa empatía de ver, pues, cada situación. O sea, es decir, aunque intentamos siempre individualizar mucho el aprendizaje, individualizar mucho los casos, pero en esta situación yo creo que ha supuesto un gran esfuerzo todavía, o sea, un esfuerzo todavía mayor para conocer casi cada familia, lo que estaba pasando dentro de cada familia, dentro de cada caso, para poderles acompañar. Y lo de línea era un poco, pues, el trabajo en equipo, es una línea común que muchas veces nos cuesta y que muchas veces, pues, en la parte pública a veces cuesta un pelín más, bueno, pues generar esa línea de trabajo conjunta donde al final todos vayamos trabajando hacia el mismo objetivo, pero también de la misma manera, porque muchas veces hay familias que están en un nivel y también tienen hijos en otra, y si al final cada profe hace una cosa diferente, pues, en el día a día a lo mejor no se notaba tanto, pero en este momento donde el rol también, les poníamos ese rol de maestro, o están teniendo ese rol de maestro muchas veces las familias, pues, esa línea común les iba a facilitar el poder trabajar, yo creo, con ellos. Roberto, ¿tú qué decías? Es que no teníais ninguno, bueno, Roberto, y lo hago extensivo al resto, en ninguno de los casos tenéis protocolos, ¿verdad?, de actuación ante situaciones como esta, de qué hacer si hubiera que quedar trabajando en casa, nadie lo tenía previsto, ¿verdad? Porque el otro día hablando con uno de los profesores decían que ellos más o menos han continuado igual, porque, vale, no tenemos un protocolo, pero sí la manera de continuar a distancia y que ya lo van a establecer como protocolo, porque como dicen que el virus ha venido a quedarse, o si no mutará, saldrá otro, pues ya con cómo hay que actuar si tenemos que seguir aprendiendo desde casa. ¿Vosotros también lo estáis elaborando ya? ¿O no lo tenéis así desistematizados? Nosotros, lo que, a ver, así como has contado de este profesor, no. Lo que sí que queremos iniciar un estudio es un poco ver qué es lo que ya cada uno ha hecho en concreto, o cómo, qué herramientas he utilizado, cómo han funcionado, qué feedback has recibido los alumnos de las familias, qué carencias ha tenido. Bueno, vamos a hacer un estudio de toda esta situación y para establecer, para poder establecer como una línea todavía, o sea, a lo mejor ya más desde la realidad, desde lo que ha sido, desde lo que cada uno ha habido, por si, bueno, va a venir otra situación o pudiese venir otra situación, o no, bueno, para estar un poquito, a lo mejor, más preparados de lo que estábamos, ¿no? Porque, bueno, si contábamos con plataformas, los profesores estaban usando la tecnología, pero dentro del aula, entonces, no es lo mismo, ¿no? Ahora son las familias las que también les tenemos que educar en una línea, y entonces, sí que nos estamos reflexionando en este momento y queremos coger la información más concreta de cada uno de los 22 centros para poder, como, recomponer por sí, bueno, porque no sabemos tampoco cómo vamos a empezar en el mes de septiembre. Lo voy a preguntar por eso, totalmente. ¿Johana, vosotros también estáis en esa línea? Bueno, es que nosotros, desde principio, los 12 colegios hemos trabajado conjuntamente, entonces, un protocolo totalmente definido no está, pero sí que está la forma en que hemos ido avanzando y la manera en que compartíamos las situaciones de cada colegio, de cada zona geográfica también, y vamos trabajando conjuntamente. Desde el principio también hemos tenido, pues, información de las dificultades de alumnos y de familias e intentando, pues, establecer formas de actuación para todos. Los programas, incluso institucionales, que estamos llevando hacia adelante, pues, alguno ha ido avanzando y, como os digo, pues, semenalmente nos íbamos reuniendo, entonces lo generalizábamos. ¿Cuál sería el trabajo? Pues, el trabajo sería un poco, pues, de todo lo que hemos ido haciendo y que estamos haciendo y que continuamos, con la misma línea, lógicamente establecer los protocolos. Pero es que incluso hemos llegado a hacer, a celebrar la Pascua juvenil, o incluso pasado mañana, que es, pues, la festividad de nuestro fundador, pues, tenemos actividades conjuntas, no solamente a nivel lúdico, a nivel de comunicación, sino a nivel de utilización de plataformas, de, creo que cuando tuvisteis el momento con los TIC y los profesores, pues, ahí salió lo que es la salla en casa, la forma de trabajar. Entonces, hemos estado trabajando conjuntamente los doce y, actualmente, estamos trabajando conjuntamente ya en el próximo plan. No solamente doce colegios, sino que también ahí estamos incluidos, pues, dos centros de menores y lo que es un centro de formación y granja escuela. Qué bien. Entonces, no se actúa individualmente. El plan, por ejemplo, que hay que elaborar, no es individual, sino que es conjunto. Vale. Óscar, tú que sé que eres mucho de procesos también y de procedimientos, en tu caso, ¿lo tienes ya todo protocolizado o cómo lo tienes? Yo estoy casi en estos momentos pensando que realmente no se puede protocolizar. O sea, yo creo que ahora mismo el asunto es que no nos vamos a encontrar en septiembre la realidad que hemos vivido ahora. Lo que significa que tenemos que tener más claro, más que los procesos que hemos vivido y cómo perfeccionarlos, que eso, evidentemente, todos, una vez que hemos pasado por ello, sabremos que hay cosas que hemos hecho de maravilla y cosas que mejoraríamos, como todos. Creo que los escenarios que nos vamos a encontrar en septiembre van a ser escenarios diferentes. Y posiblemente nuestro esfuerzo tenga que ir más dirigido a estar preparado para distintos escenarios, para esa nueva educación que nos vamos a encontrar en septiembre, donde posiblemente vayamos hacia modelos híbridos, presenciales y online, y tengamos que integrar, además, esa combinación de una forma efectiva. Y eso quizás sea más complicado que lo que hemos visto ahora, porque ahora hemos pasado de la presencial a la online. Todos conocíamos lo que era la educación online, con la parte buena y la parte mala que tenía. Por lo tanto, sabíamos... ¿Pero qué ha pasado así? ¿La ha extrapolado? ¿Tú crees que eso ha sido bueno extrapolar completamente como lo hacíamos online ahora en el momento? ¿O eso ha sido por errores? Lo ha hecho, pero yo creo que con diferentes herramientas. Yo creo que sí que se han cometido errores importantes. Pero pasó también cuando se empezó a digitalizar contenidos, por ejemplo. Yo siempre he dicho que, con respecto a las videoconferencias, que una videoconferencia es una mala emulación de una clase, igual que un PDF es una mala emulación de un libro. Ese tipo de cuestiones hay que plantearlo. Nosotros tenemos una oportunidad ahora para la innovación enorme, pero no hay que ir a lo que más brilla, hay que ir a lo que pedagógicamente dé un sustento real y haga que los niños avancen. Y eso cuesta introducirlo, porque las familias cuando lo ven no son conscientes de todo el articulado pedagógico que tienes detrás de cada iniciativa. Y una vez que se ve y una vez que funciona, aparecerá septiembre y tendrás que cambiarlo todo. Entonces, yo creo que la idea fundamental que nos tenemos que plantear ahora mismo es, va a venir algo nuevo, tenemos que estar preparados para ese algo nuevo y ese algo nuevo no es fijo. Por lo tanto, lo primero es esa flexibilidad de la que hablábamos antes y luego, sobre todo, tener diferentes escenarios en tu cabeza y las herramientas y los procesos posibles para intervenir en ellos. Roberto, Marc, ¿queréis añadir algo? O pasamos a la siguiente. Que ya se ve, nos va complicando y en vez de ser tres palabras, ahora yo os voy a dejar que solo sean dos. ¿Pasamos a la siguiente? Pues a la siguiente. La siguiente la vamos a centrar en competencias. Viviendo todo lo que estamos viendo y como comentaba ahora Óscar, todo lo que nos viene por delante, que cuando menos es mucha incertidumbre, ¿qué dos competencias creéis que hoy más que nunca necesita tener prioritariamente, o sea, para que entre que me las prioricéis, por eso digo prioritariamente, porque quedaros con dos yo sé que es complicado, pero si ahora tuvierais que ponderarla, pues que os quedéis con las dos, que creéis que tiene que tener un buen docente. Mediador y escucha. En el caso del docente, vale. Joana, mediador y escucha. Y creatividad, adaptabilidad, Marc, creatividad, adaptabilidad, vale. Roberto, digital, iniciativa por abajo, ¿sí? Correcto, sí. Vale. Y María José, acompañamiento, trabajo en equipo, ¿vale? Me queda Óscar, que... A ver, Óscar, veo regulín el... No soy capaz de... Está muy chiquitín. Discúlpame, pero no es un problema tuyo, es mío, ¿eh? Empatía y entusiasmo. ¿Alguien más ha puesto entusiasmo? ¿Sí? ¿Quién ha puesto más entusiasmo? No, ya está, ¿no? Joana, ¿me faltas tú, quizás? No, he sido la primera. Sí, he sido la primera, ¿cierto? Sí, mediador y escucha. Vale, estamos hablando del docente. Luego veremos si pensáis lo mismo de otros perfiles. Joana, mediador y escucha, ¿por qué destacas esas dos del docente? Fíjate tú que son más... Quizás que asociamos más esas competencias a los líderes, ¿no? Que son buenos mediadores, que se van a practicar la escucha activa. Y tú, en cambio, me lo pones como una de las dos competencias básicas del docente. Desarrollame esto un poquito, porfa, Joana. Primero, es complicado poner en una palabra, ¿eh? Realmente formarían parte de una frase. Pero bueno, mediador, pues porque hace muchos años que hablamos de la función de mediador del docente. Pero todavía nos seguimos encontrando con que el 100% de los docentes no son mediadores. Como facilitador, ¿no? Mediador en cuanto a facilitador, ¿verdad? Efectivamente. Que no es el protagonista, no es el transmisor. Está mediando el aprendizaje del alumno. Entonces, en la situación que estamos viviendo, se ha visto que el docente que realmente es mediador en el día a día, entonces, lo ha tenido muchísimo más fácil. Está mediando, está acompañando al alumno. No le está, es decir, no es enseñanza, es aprendizaje. Entonces, la función del docente es fundamental. Y la escucha es porque va con comunicación. Durante este tiempo se ha tenido que comunicar y se está comunicando y va a continuar durante toda la jornada, como tú decías, tanto con alumnos como con familias, en todo momento. Pero si no hay escucha, realmente, la comunicación no va a ser eficaz. Y la escucha va asociada con el conocimiento de lo que tiene. Con la empatía que me decía alguien por ahí, ¿no? ¿Quién me ha puesto empatía? ¿Empatía? ¿Nadie me ha puesto empatía? Ah, Óscar, eso, digo, yo he leído empatía. Además, eso me lo he retenido porque me ha costado... Óscar, ¿va en esa línea? ¿Lo de la empatía va tú también? ¿Tu reflexión va por ahí, del profe, sí? Sí, yo creo que es esencial. Y además, yo creo que también ha sido más necesaria que nunca. Porque la soledad que tienen algunos estudiantes dentro de sus casas, la dificultad que tienen para conectar con los demás, el hecho de que el docente no deja de estar lejos. Dependiendo de las edades, estamos hablando de secundaria, es de una forma, pero si estamos hablando de educación infantil, por ejemplo, es de una forma totalmente diferente. Y esa cercanía yo creo que es totalmente necesaria. Y es una de las cuestiones que yo destacaría más. Creo que ha funcionado muy bien el alumnado cuando hemos tenido docentes que se han podido acercar a las circunstancias que estaban viviendo y ayudarles. Porque en ese momento se abre un mundo para la interacción, para el conocimiento, que posiblemente antes, dentro de toda la presión social que tenías en el aula, no sucedía de la misma manera. Y yo me he llevado sorpresas muy interesantes, particularmente con alumnos de secundaria, que dentro de la clase a lo mejor no estaban funcionando de una forma tremendamente efectiva. Y sin embargo, en casa y conectando bien con esa empatía que decíamos de los docentes, han empezado a despegar de una manera realmente sorprendente. Y ahí está la clave. Yo creo que la empatía de los docentes es más necesaria que nunca. ¿Roberto? Pues yo me había centrado, o sea, había intentado, cuando hablabas de competencias, pues me he ido a las competencias clave, debe ser de esto ya de formación profesional. Y sí que es verdad que cuando hablaba de digital, nosotros muchas veces nos encontramos en el claustro, en los profesores, gente que le costaba cuando le tenías que decir la educación va avanzando, no podemos quedarnos en esa educación del siglo XX. Y han hecho un grandísimo esfuerzo. O sea, es decir, gente que no quería ver un dispositivo, un ordenador, un tal, se han dado cuenta que la manera de entrar, pues sobre todo profesores de infantil, de primaria, de secundaria, la manera de llegar a sus alumnos, entonces como han antepuesto esa necesidad de entrar y de llegar a sus alumnos, se han olvidado de esa brecha digital y de ese miedo. Entonces yo por eso sí que es verdad que destaco eso. Y la iniciativa lo mismo, porque sí que es verdad que antes cuando comentábamos el tema de, pues que, bueno, pues cuando nos fuimos, nosotros, por ejemplo, del centro nos fuimos para 15 días. Es decir, nos fuimos dejando atrás, esto es como cuando, que nunca a nadie le pase, pero en un incendio te dicen, coge lo que tengas que coger, pero nos parece que tienen que estar los bomberos. Bueno, nosotros nos fuimos para 15 días. Y esos 15 días vamos a dar dos meses. Entonces, claro, ya dices, entonces hemos visto esa competencia esa competencia de los docentes para crear, para innovar, para esa iniciativa de, oye, Roberto, mira, que he pensado que vamos a hacer esto. Oye, que vamos a... Entonces sí que es verdad que se lo hemos agradecido mucho y que es verdad que las familias también. Pues vamos a preparar un vídeo. Entonces esa iniciativa también nos ha gustado mucho de los docentes que muchas veces, a lo mejor no se la... Siempre ha estado ahí, presente, pero ahora la podemos alabar yo creo que mucho más. Roberto, te iba a preguntar, bueno, y Oscar que también representan los colegios públicos de Madrid, porque me alegra que digas todo eso de competentes digitalmente, tus profesores, porque se está diciendo eso que los colegios públicos, la brecha está siendo grandísima porque no tienen los medios tecnológicos que tienen a lo mejor otro tipo de colegios como los privados, los concertados. En vuestro caso, en la Comunidad de Madrid, ¿qué valoración hacéis? Tú, Roberto, sé que eres tecnológico, o sea que en tu cole no ha habido grandes dificultades. Y Oscar, en general, en los colegios públicos, en la Comunidad de Madrid, ¿qué se respira? Yo creo que evidentemente para una situación así hay que dar recursos. Y eso hay que tenerlo también muy claro. También es cierto y hay que plantearse muy bien cuáles son las estrategias que se utilizan. Por ejemplo, si tú quieres hacer videoconferencias y te planteas como centro educativo que vas a hacer videoconferencias diarias, tres horas, cuatro horas diarias, siguiendo más o menos un horario similar o parecido a lo que tenías antes de que empezara esta situación, si una familia tiene dos hermanos o tres hermanos y sus padres tienen que teletrabajar, ¿con cuántos dispositivos cuentan los niños para conectarse? Entonces, ese tema hay que tenerlo muy claro. O sea, si tienes una población que tiene tres, cuatro máquinas en casa, obviamente no hay problema. Pero eso no es lo habitual. Entonces, creo que por suerte también la estrategia más adecuada que al final era por la creación de contenidos dependiendo de la capacidad que pudiera tener cada grupo de profesores. Si eran unos contenidos más digitales, más relacionados con lo audiovisual, se generaban vídeos. Había otras personas que han generado elementos PDFs que se compartían a través de una web. Pero en cualquier caso, dar ese margen de tiempo para que la brecha digital que podemos tener, no ya por el conocimiento, sino por la propia posesión de esas máquinas, no signifique que se quedan atrás un grupo importante de alumnos. Lo que pasa es que tú también la hemos tenido desde la concertada, ¿no habréis tenido también casos? Porque eso que comentas, Oscar, tener cuatro o cinco dispositivos en casa es muy complicado. Este, no, creo que es que... ¿No? ¿Tengo dos? ¿Tengo regular? Sí, discúlpame, dime. Aunque tengan dos, piensa que los padres tienen que teletrabajar. Claro, por eso que... Los padres han tenido que teletrabajar, con lo cual es muy difícil que si vas a hacer una videoconferencia a las once de la mañana, tengan dispositivos los niños, más dispositivos los padres, que todos además interactúen de una manera ordenada sin que se cuelen todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, con eso yo creo que sí que tenemos que tener a los docentes una cierta flexibilidad, sobre todo conociendo la realidad que tenemos a nuestro alrededor en los diferentes centros educativos. Sí, pero lo que dice... Yo estoy con Roberto la competencia digital. Roberto, yo me alegro que la hayas sacado porque sí, además sabemos y los que lleváis tenéis una visión más amplia territorialmente, no todos los profes están en el mismo nivel tecnológico. Eso lo sabemos. Hay de todo. Yo creo que con esto si se han puesto todo, nos hemos puesto, nos incluimos todos más en la fila, pero había distintos niveles de competencia digital entre el profesorado. Marc, ¿tú habías puesto...? Yo había puesto creatividad y adaptabilidad. Yo creo que adaptabilidad viene relacionado con la acertación, con lo que tengo que adaptar, el profesor se tiene que adaptar, es que no hay más sí o sí a una nueva situación. Y si no la acertas, pues te vas a quedar bloqueado y eso no va a funcionar. Y el tema de la creatividad es que la creatividad en el sentido más amplio, no exclusivamente antes ha salido. Yo creo que Oscar lo ha comentado en el sentido pedagógico de cómo apuntamos un sistema en una situación. Y yo creo que es muy importante que diferenciemos el tema de formación de educación. La formación online, ya se ha comentado, todos la conocemos, pero es muy impersonal. Tú entras, te conectas a la plataforma, en algunos casos se llega a webinars, pero no es este contacto. Si algo se diferencia de educación a nivel infantil, primaria, secundaria, este contacto emocional con los alumnos, entonces te las tienes que ingeniar como profesor para llegar a este alumno que necesita ese apoyo emocional y que a lo mejor un día dentro del aula le podías dar una palmada en la espalda o ritmarte aéreo o notabas estas emociones que a veces están casi como hormonas en el ambiente y ahora tienes una pantalla, tienes un sistema plano. Entonces hay que ingeniar porque el tutorial continúa y la faceta del profesor que ha sido antes como mediador de acompañamiento tiene que continuar. Entonces hay que ser creativos en todos los aspectos, creativos en la conexión del profesor con la familia y por supuesto, también se ha comentado, es lo mismo, trabajar con chavales de infantil y con familias de infantil que irte a una secundaria o a un bachillerato donde la percepción y la autonomía de los alumnos es distinta por lo tanto, tienes que adaptarte mucho. María José, ¿te habías puesto equipo? ¿Sí? Y acompañamiento. ¿Y acompañamiento? ¿Existe en la misma línea de tu reflexión inicial? Sí. Vale, bien. El acompañamiento es algo clave en el proceso educativo y es un acompañamiento donde si miramos ya lo que era Santa Juana que era la educadora nuestra fundadora es esa persona que pone la mano detrás del alumno, que lo acompaña, que está ahí detrás, que el chaval sabe que cuenta con una persona, bueno, pues que le va a acompañar y que le va a apoyar en ese camino que él tiene que ir descubriendo. El segundo el que va descubriendo y es el profesor el que va ayudando y el que va como reconectando de nuevo. Entonces, nos da igual que sea salvando las distancias, entendemos el acompañamiento en la clase y hemos entendido que es igual de importante el acompañamiento en esta situación que requerirá mayor escucha, mayor presencia aunque sea a través de las redes, pero que sepan tanto las familias como los alumnos que el profesor sigue estando ahí y sigue estando con ellos y les sigue acompañando. Y el trabajo en equipo porque nosotros decimos que no educa solamente una persona sino que educa todo un ambiente y educa toda la comunidad educativa. Desde ahí, pues es algo que trabajamos con nuestros docentes y es algo que forma parte y son señas de nuestra identidad. Entonces, ante esta situación seguimos haciendo valedoras estas competencias en nuestros docentes. Vale, ¿todos tenéis la figura de la IT o responsable tecnológico o responsable IT o responsable TAC ¿cómo se llama ahora? ¿Tenéis todos los cinco? ¿Los cinco? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahora os voy a preguntar por dos competencias que priorizaríais para este perfil. Vale. Roberto, él le llama TIC. Vale. Adaptabilidad y entrega. Sí, desde luego, orientación al cliente total, vamos. Disponibilidad de edad las 24 horas del día. Vale, ¿y por qué has puesto lo de TIC queriendo? ¿Por qué no te gusta lo de TAC? ¿Por aquello de cómo le pasa a mucha gente que le suena tema médico o qué? No, 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 es porque normalmente nosotros en la Comunidad de Madrid cuando viene el nombramiento es el nombramiento TIC, el coordinador TIC, entonces... Vale, vale, seguís con TIC, no, pero como os dije, tecnología es el aprendizaje y la comunicación, hay gente que le suena a eso, a pitar el ataque, entonces, por eso creía que... A ver, María José ha puesto apoyo y escucha. Vale, apoyo en la línea de entrega, supongo, de esa dedicación a ayudar a los demás, como decía Roberto, a Joana, lo veo regular, lémelo, Joana, por fa. He puesto visión y organización. Visión y organización, al IT, fíjate, le pide competencias complicadas al IT, ¿eh? Visión de... Sí, porque yo creo que es de las competencias más difíciles, tener visión, pensamiento estratégico, ese tipo de competencias no son nada fáciles de tener. Y el IT, ¿por qué, Joana? ¿Al IT? No, organización, visión y organización. Tu visión, pero te pregunto que por qué visión al IT? Ah, vale, porque no puede pensar en hoy, tiene que conocer la realidad, tiene que ser un entendido, tiene que poder adelantarse para planificar coherentemente y a la vez poder resolver problemas. Vale. Tiene que mirar más allá, no puede quedarse con hoy. Y yo creo que todos los TIC, vamos, el perfil de los TIC que tenemos están relacionados y están ahí en línea con esta visión. Sí, capacidad de organización te entiendas, o sea, además en vuestro caso, mirándolo desde tu perspectiva, a 12 colegios, como decíais, pues organizado seguro, organización seguro. Marc, en tu caso, a ver. Yo había puesto también visión como, como, ¿qué casualidad? Joana, como directora de red, con una percepción distinta, ¿vale? Y la de comunicación. Vale. En mi caso, visión es una visión de conjunto del centro. Yo vuelvo a bajar al nivel, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, nuestro IT, ¿no? Enrique, claro, nosotros somos un centro integrado que va desde infantil a segundo de bachillerato, ¿no? Lo tenemos todo, con lo que la percepción y la visión es distinta. del IT forma parte del equipo directivo, ¿no? Vamos a decir que no del ejecutivo, pero está ahí. Porque tiene que tener un conocimiento de todo. Para nosotros es muy importante que tenga una visión de conjunto y que sea capaz de entender y de comunicar a un profesor. Y más en esta situación, no es lo mismo hablar con un profesor de secundaria donde a lo mejor hay un desarrollo tecnológico más potente o de los últimos cursos de primaria que bajar a infantil, por ejemplo, donde el desarrollo tecnológico no está tan potenciado o no es algo que prime y ahora de repente tienes que comunicar y tienes que entender cómo trabajan, dónde está el nivel y la percepción de los profesores de infantil para facilitarles y comunicarles cómo pueden llevar adelante esta fase nueva que nos ha surgido de hacer el teletrabajo, de conectarse en este caso con las familias más que con los de 3, 4, 5 años. Claro, tú ibas en términos de visión global de la organización, o sea, de todo lo que es el centro, la revisión de conjunto para participar, seis equipos aficionados. Y la otra que ha puesto es comunicación, ¿cierto? Comunicación, sí. Claro, tú lo has comentado al principio, a veces los los ingenieros informáticos en nuestro caso es un químico el IT. Bueno, ahí está el químico este. Claro, tienen que bajar al suelo. A veces tú te pones con el técnico adelante y empieza simplemente con terminología inglesa y dices, bueno, baja y explícamelo. Y si tú estás, empezamos con el IT, por ejemplo, y no el desarrollador tecnológico del centro. El tecnológico es un webinar. O webinar. bueno, pues cuando un profesor o una sección está más distante, simplemente porque la metodología, yo creo que lo podemos entender, la tecnología es importante infantil, los chavales ya manipulan los dispositivos con sus padres, pero bueno, posiblemente no siempre con una visión pedagógica muy potente, pues habrá que esperar al profesor de infantil. Es muy importante que sepan comunicar, que aterrice. Vale, perfecto. Oscar, ¿lo habías puesto? Creatividad y seguridad, además, por ese orden. Creatividad, además, o sea, que está puesta conciencia. Creatividad, le pides al IT, ¿vale? Explícanos en qué sentido. Yo creo que dando un poco al hilo de lo que comentó Mar con respecto a los docentes y llevándolo a los TIC, a los IT, creo que este era un momento para ser creativo, o sea, este era un momento para decir, tenemos esta situación y ante esta situación una plataforma normal puede que venga bien, pero a lo mejor tenemos que plantearnos otra serie de cuestiones adicionales que son necesarias, ¿no? Y cuando tienes esa visión clara, ese acto creativo de diseñar algo nuevo y que esté preparado y hacerlo avanzar todavía más aprovechando a veces la propia situación, tener la seguridad completa de que esa es la solución y poderla transmitir con esa seguridad a tus compañeros, ¿no? Yo creo que eso es básico, o sea, es básico que nos atrevamos a ser creativos y que una vez que se ha tomado esa decisión la podamos defender porque es la decisión que no solo va a representar a un centro, sino que también va a asentar un camino para que los profesores puedan discurrir por ella de una forma tranquila, sosegada y dándoles un poquito de seguridad dentro de la incertidumbre que estamos viviendo en todos los centros educativos. Vale. Y ahora, si os pregunto, porque con las competencias tan altas que le habéis puesto al resto de los perfiles, ¿por las competencias de un buen directivo? Verlo ahí abajito. has dicho tres palabras. Dos. Así que las he juntado. Dos. Bueno. Bueno, no voy a ser tan estricta que ya además... Vamos a ser creativos de cómo decir mucho en poco, ¿no? Y voy a ser yo flexible. A ver, ¿te pone...? He puesto análisis más toma de decisiones y gestión personas. Y gestión de personas. Vale. Ahí además... Uy, ahí sí que me has hecho trampa, Joana, porque en gestión de personas entra lo más grande, ¿eh? Ahí... Vale. Bueno, es un juego de palabras para que quede en una. Una idea. Vale. Lo de... análisis y toma de decisiones entiendo que es que primero analizas, O sea, tú dices que hay que tomar decisiones, lógicamente. Yo creo que además es una de las cosas que más valoramos de un buen líder es que tome las decisiones adecuadas en el momento adecuado, pero tú añades que tiene que haber, claro, un análisis previo que no vaya tomando. Lo que llaman ahora de tener agilidad emocional, ¿no? No sé si lo habéis oído que ahora está de última la palabra, que el líder lo que tiene que ser es agir emocionalmente, saber destinar los tiempos, los momentos, la empatía... ¿Va en esa línea, Joana, o lo interpreta yo de otra forma? Si un directivo está acostumbrado a analizar y a no actuar impulsivamente, entonces, todo fluye muy rápido. Es ya una costumbre, es ya una competencia, ya se traduce en esta competencia. Se va analizando y eso no es mucho tiempo, hay que ser ágil en conocer, analizar y, lógicamente, tomar decisión. Vale. María José, ¿lo has puesto? He puesto tres palabras. Vale. ¿Pausa? Pausa, visión y ánimo. Y ánimo, vale. ¿Pausa en la misma línea de reflexión o cómo, o va en otro sentido? Yo creo que sí, bueno, reflexiona y yo creo que es importante también pausar como respuestas automáticas. Vale, entonces, tengo que tener una visión y tengo que saber también cómo autogestionar el, a lo mejor, ante, yo creo que se nos ha disparado un poco que todo tiene que ser como inmediato, muy rápido, porque esta situación nos exige una respuesta y yo creo que necesitamos también una pausa, un pensar y un no, no lo automático. Y además, creo que también en el mundo virtual, yo a veces he visto como que es que me escriben los padres y tengo que contestar, sí, claro, tienes que contestar, por supuesto, pero no es inmediate, la tecnología no es inmediate. ¿Cómo tiene por qué es inmediate? No tiene. ¿Por qué? O sea, no es, no todo es blanco y es negro, ¿vale? Y yo creo que tiene que ser una persona que anime, ¿no? que impulse a los demás a una creatividad, a un salir, a un, bueno, a un impulso hacia adelante y eso creo que es importante que lo tenga un líder, ¿no? el ánimo, el ser capaz de sacar lo mejor de los demás. O sea, de generar motivación, ¿verdad María José? De motivar a su equipo, ¿no? Porque así es como se compromete a la gente, creo yo, Así es como logra cada vez su compromiso. Vale, Roberto. Pues te cuento. Sí. Yo he puesto iniciativa y espíritu. Iniciativa no es la primera vez que lo pones, ¿no? Roberto, creo. Pues, ¿te lo puedo mirar? Yo creo que sí. Ah, no. Se lo he puesto también a los profes. Sí, sí, por eso, por eso. Muy bien, buena memoria. Sí, sí. Pues, iniciativa porque yo creo que también que ese, yo creo que también se nos exige y hay veces que a lo mejor ya creo que a lo mejor lo hablamos o no, pero bueno, cuando pues hay tantos agentes en la educación desde lo más arriba que puede ser el gobierno, administraciones, hasta lo más, hasta abajo del todo que son los alumnos, pues muchas veces yo creo que los líderes pedagógicos y educativos tenemos que tener iniciativa porque sí que lo que yo creo que estamos viendo es que muchas veces no se nos pregunta, no nos tienen en cuenta, entonces yo creo que a veces hay que tener esa iniciativa y decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? o ¿por qué no hacemos lo otro? Y luego es espíritu. Yo todavía no he preguntado por la LonLaw, ¿eh? Yo por la LonLaw todavía no me he preguntado. Yo no he dicho nada. Y luego en cuanto al espíritu, yo creo que es una palabra que pues eso, que para mí pues engloba pues si tienes que ser positivo, tienes que tener un espíritu de pues eso, que al final hay veces que te ves remando solo en una galera enorme y que vas tirando, hay veces que pues que tienes pues lo que decir de la tecnología, explicar que la tecnología no es inmediatez, que a veces hay que reflexionar, tal, entonces bueno, pues ese espíritu crítico, ese espíritu emprendedor, ese espíritu de estar ahí y acompañar, bueno pues, es que como me has pedido ser una palabra, pues ahí lo he englobado todo. Es como cuestión de persona. Vale, Marc. Yo he puesto otra vez visión. ¿Visión? Como copio. Pero la visión ¿En la línea tuya de globalidad o en la línea de Joana de visión estratégica? la visión del IT, ¿no? Para mí es distinta a la visión de un directivo, ¿no? Yo creo que ambos son líderes, pero evidentemente para mí la visión en este caso es la visión de proyección, de qué va a pasar en el futuro, de adelantarse, ¿no? Me ha gustado lo que he presentado Roberto, de esta iniciativa, ¿no? Más ahora cuando estamos jugando muchos tiempos con plazos muy cortos, muy apretados de toma de decisiones que sería la segunda parte y esperando a tener que actuar esperando la norma y decir, bueno, vamos a tirar adelante un poco a ver si, alguna vez no vamos a acertar, pero hay que tirar. En nuestro caso estamos en fase 1, si todo fuera bien o todo va como consideramos en fase 2, estamos en una semana, el día 25 y todavía no sabemos cómo vamos a proceder porque hoy se publica, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana las pautas de la resolución para actuar en fase 1, cuando ya vamos tres días en fase 1, entonces, pues bueno, a veces hay que tomar algunas decisiones y empezar a adelantar. No adelantarse mucho también porque igual te toca retroceder porque la norma también te va a marcar unos límites, unas pautas, pero es importante en este sentido, si no, luego no llegamos o vamos muy excesivamente agobiados. Vale. Y Oscar, ¿me quedas tú? Sí, yo ya he puesto, he metido tres palabras también, pero relacionadas de la visión prácticamente a la fe y la comunicación. Sobre todo por una razón muy concreta, yo creo que cuando tienes una situación así, estoy totalmente de acuerdo con Marquez, totalmente necesario tener esa visión clara y una visión que incluya los procesos, la gestión de personal que comentaba Joana, porque yo creo que es necesario que esa visión no sea solamente una idea, sino una idea con todos los engranajes que la componen. Pero a la hora de comunicarla tiene que ser casi una especie de chicos, mira, le he dado muchas vueltas y esto es lo que tenemos que hacer. Y esa manera de transmitirlo, de dar seguridad, tiene que partir de que tú mismo, dentro de esa incertidumbre que tienes alrededor, realmente lo crees, crees que es la mejor solución y te sientes capacitado para llevarlo a cabo. Y creo que es una de las cuestiones que más nos piden a los líderes educativos, que seamos capaces de dar esa respuesta efectiva y sobre todo de contagiar con la respuesta. O sea, ser capaz de comunicar de una manera que la gente se sienta segura pero se sienta motivada para seguir adelante con la iniciativa y desarrollarla de la mejor manera en que puedan llevarla a cabo. Sí, para generar compromiso, ¿no? Como decía también antes, no sé si era Roberto o si era María José, eso, para implicarlos y generar compromiso. Vale, pues ahora, con lo que han vivido ellos ahora, sabiendo lo que les ha tocado vivir en este momento, ¿qué dos competencias creéis vos más que nunca que deberíamos priorizar en el alumnado? Esa me parece básica. Vale, Joana, ¿te lo tienes? Autonomía y autoconfianza. Y autoconfianza. Y autoconfianza. Vale, te pregunto, Joana, lo primero, ¿de siempre has pensado que era honesta o ahora lo valoras más desde que estamos viviendo esta situación? Sea honesta. Siempre he pensado que deben ser estas pero ahora más segura estoy que deben ser estas. lo que pasa es que nos lo estás poniendo muy difícil. ¿Cómo es posible que podamos resumir las competencias de un alumno en dos palabras? Es que se quedan muchísimas fuera. Y podemos ser muy malabares. Podemos intentar con una palabra decir mucho pero no se llega a todo. Sí, pero mira, la autonomía es verdad que es una competencia que yo creo que siempre desde eso ya lleva tiempo independent learners ¿no? Como le llaman que a mí me gusta más en inglés porque es que no es estudiant no es alumno sino que tú aprendes solo en esa línea de la autonomía que ya llevamos mucho tiempo los pedagogos reclamando hoy más que nunca se ha visto fundamental y necesario. Y la otra de la autoconfianza ¿por qué autoconfianza? Porque tú entiendes que la autoestima es fundamental para sacar uno lo mejor de dentro de sí mismo o ¿en qué línea va esa autoconfianza? ¿Creer en ti? La autoconfianza porque igual están tan acostumbrados al momento presencial de tener siempre el feedback y de que ellos no van a ser capaces entonces ellos tienen que trabajar de forma autónoma pero valorándose es decir pudiendo analizar lo que están haciendo eso también iría relacionado con la autoevaluación que es todo un proceso que tienes que ir trabajando y lógicamente y siempre sabemos que la autoevaluación muchas veces no es directamente proporcional con la realidad por la falta de confianza y también iría relacionado con el trabajar lo que es la parte emocional que los profesores te lo están transmitiendo nos estamos dando cuenta que tenemos que invertir mucho tiempo estos días en trabajar la parte emocional no solamente académica entonces por eso autoconfianza Vale Roberto ¿tú has puesto? Pues yo como dice Joana es verdad que sintetizar era difícil entonces confío en que los compañeros van a decir bastantes entonces yo me apunto a todas coincido también con la autonomía y he añadido lingüística lingüística de la comunicación y a eso que te refieres a la de la comunicación y os cuento un poco por qué la de la autonomía siempre lo he tenido claro y siempre lo hemos sido y siempre ha sido una cosa que desde siempre lo hemos llevado en el proyecto del centro buscar esa autonomía de los alumnos pero la de lingüística sí que es verdad que ha sido una transformación un poco a raíz de todo esto sí que es verdad que la competencia lingüística es importante pero yo siempre cuando les explico a los alumnos está esa doble vertiente de la comunicación verbal y la no verbal y de repente claro hoy más que nunca cuando se enfrentan a un ordenador donde muchas veces escriben pero la respuesta no es inmediata no es una videoconferencia como puede ser esta sino que es a lo mejor escribo se empiezan a dar cuenta la dificultad de tener que expresar a veces esos sentimientos esa parte emocional el qué va a pensar la otra persona cuando entonces estamos y yo como profe de lengua estoy trabajando con ellos también pues también tengo ese perfil de profe es la importancia de ver toda esa parte de cómo su reemplazo esa parte no no pues efectivamente o sea decir el lenguaje no verbal cómo lo puedo suplementar cómo lo puedo ampliar solamente con el lenguaje verbal entonces bueno yo creo que es interesante y que yo creo que ahora se están dando cuenta pues sobre todo de cara a preparar un currículum a preparar tales como ahora se dan cuenta que claro que mi carta de presentación no va a ser a lo mejor una entrevista sino puede ser un papel entonces la fotografía la coma todo eso que sí ha sido importante pero que ahora ellos mismos se están dando cuenta y nos lo están transmitiendo como alumnos también claro además le has dado ese matiz de ponerse en el lugar del que lee o sea que también es una manera ¿no? de hacerlos como empatizar ¿no? sí, sí todo cuando los alumnos cuando te presentan un examen normalmente siempre juegan con lo mismo de yo he querido decir no, yo ahí he querido poner es que no me he explicado bien pero claro de repente se dan cuenta que es como una de claro lo mando y no está el contacto físico luego en el aula de te enseño tus correcciones las vemos tal ahí es un poco más frío entonces claro es como se preocupan mucho ahora o sea decir intentan que la letra sea más clara cuando te mandan una foto intentan o sea decir se están preocupando una serie de cosas que yo creo que y se han dado cuenta de ellos mismos y que nosotros lo hemos recogido también en cambio oye mira pues especialmente es importante que bien Oscar ¿tú? yo tenía iniciativa y persistencia iniciativa pero ahora te ha quitado a ti Roberto iniciativa iniciativa vale ¿en qué sentido? vamos yo creo que ahora mismo también en la realidad que viven se dan cuenta de que no tienen al hilo también lo que comentaba Roberto antes no tienen ese acompañamiento constante por parte del profesor y al no tenerlo hay dos cuestiones que se vuelven totalmente necesarias por un lado que ellos sean capaces de tomar la iniciativa en algún momento para poder sacar adelante un proyecto una actividad una propuesta nueva que ellos mismos pueden poner en marcha y a la vez tienen que tener también una fuerte persistencia para poder mantener todo ese desarrollo de la idea y seguir luchando por ella hay que tener en cuenta que cuando no tienes el apoyo de una persona que está detrás de ti diciéndote venga que lo puedes hacer que lo puedes hacer bien porque no podemos por mucho que nos esforcemos tener la misma cercanía que tendríamos en el mundo personal yo creo que sí que es necesario que esa competencia que la persistencia de los estudiantes se convierta en un motor para seguir adelante avanzando y luchando por desarrollar su propio aprendizaje de hecho Oscar creo recordar que en el grupo de los alumnos cuando les pregunté por estas competencias ellos eran muy conscientes de la necesidad eso de ellos ser autodisciplinados ser persistentes el autocontrol ellos eran una de las competencias que también valoraban muchísimo de ellos mismos creo que alguno la planteaba como reto que bueno que ya lo haré luego esa pregunta pero los alumnos también la destacaron mira coincididos en ese sentido con ellos Marc tú has puesto yo he puesto organización y valentía y valentía pues valentía en la línea de iniciativa que planteaba Oscar ahí o me lo matizas un poquito sí sí matizo en la en la línea de empoderamiento de coger fuerza de ellos yo creo estamos hablando y hemos centrado hasta ahora claro fijaros en profesores en Diverte en Responsable TIC el cambio que ha supuesto el estrés que hemos padecido y la ilusión también de vivir una nueva visión y para ello de levantarse todos los días con su rutina es al colegio abraza a tus compañeros habla con ellos cuéntales qué pasó ayer la serie lo que sea aunque están conectados continuamente y ahora de repente el cambio al confitamiento al confinamiento este que es que a mí me han sorprendido yo creo que a todos bueno han sido camaleónicos es que la gran mayoría se ha puesto ahí y ahora y tira para adelante de verdad es que han sido unos valientes y han cogido para mí han cogido muchísimo poder sobre todo evidentemente aquellos que tienen organización autoconfianza que tienen cuanto más mejor y si no pues bueno yo creo que van cogiendo yo estoy sorprendido estoy muy contento gratamente sorprendido María Oseito te dejas para el final esfuerzo y adaptación adaptación un poco la adaptación es lo que decía ahora Mar se han tenido que adaptar han tenido que cambiar han tenido o sea bueno eso es otra situación estamos en otro en otro momento y han tenido que adaptarse han tenido que hacer un cambio de cintura y muchos movimientos de cintura y eso yo creo que también les ha exigido un esfuerzo un esfuerzo por estar un esfuerzo por continuar bueno yo creo que 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 han estado ahí al pie del cañón y bueno si decía antes creo que Roberto nos fuimos por quince días pero es que ya llevamos dos meses y esto al principio a lo mejor a los alumnos pues fíjate que bien pues nos conectamos y ven que se está convirtiendo en un día a día y esto bueno pues tienes como que que hacer un esfuerzo de sacar fuerzas de ti mismo porque es una situación que se está alargando en el tiempo entonces yo creo que desde ahí ellos también creo que han descubierto muchas cosas de ellos mismos que a lo mejor que no no las conocían y yo creo que desde ahí también está siendo una oportunidad para ellos y lo aprovecharemos cuando nos vamos en septiembre si volvemos a parar si echaremos todo esto o se nos olvidará y dejaremos otra vez que el alumno no sea el centro del aprendizaje y empoderarle como decía Marc vosotros sois optimista o pesimista en ese sentido ¿creéis que sacaremos aprendizajes? yo estoy convencido de que de que va a haber un cambio de verdad quiero poner en el contacto con algunos compañeros y que notas que están sorprendidos por las capacidades o las competencias de algunos alumnos y otras que estaban ahí solo faltaba pues bueno en este caso no sé si un guantazo un cambio de contexto tan radical que te obliga a reinventarte y hacer que afloren hemos movido toda la tierra de repente y han salido semillas que estaban por ahí muy incrustadas ¿Más opiniones? Yo creo que todo se aprende y anda que si no aprendiésemos de esto no importa o sea y el aprendizaje que hemos adquirido se tendría que ir como consolidando en cada uno de nosotros y el momento nos lo tendremos que recordar tendremos que recordarnos de oye que aprendimos esto salimos por aquí fíjate lo que hemos sido capaces yo creo que no lo tengo que recordar yo estoy todo bien contigo María José vale ahora en dos palabras ¿qué dos valores? vale ahora para todos los grupos de interés que hemos analizado tanto directivos como IT como alumnos ¿qué dos valores? hoy más que nunca creéis que deberían guiar nuestra práctica ¿entusiasmo? compañerismo compañerismo ¿entusiasmo tú ya lo habías puesto antes? sí me suena también ¿verdad? no recuerdo en qué pero sí en algún sitio sí que lo puse yo creo que ahora mismo es muy necesario todos hemos pasado por la misma situación independientemente de los roles que tenemos en los motivos y creo que si somos capaces de mantener ese entusiasmo de aprender de lo que hemos pasado de ser conscientes de que esto ha sido muy duro porque lo ha sido y porque nos hemos vuelto todos locos por mucho que hayamos salido ahí lejos hemos tenido dificultades para poderlo desarrollar si somos capaces de mantenerse entusiastas y compartirlo creo que habríamos ganado mucho de esta situación y Marlo lo señalaba antes que te sorprendes mucho de lo que son capaces de hacer tus alumnos hay veces que recibes propuestas o trabajos que te frotan los ojos diciendo ¿cómo lo han hecho? ¿cómo han hecho esto? y eso es algo mágico y yo creo que ese empoderamiento del alumno al que nos conducíamos todos pero que esto ha acelerado mucho el proceso creo que debería mantenerse y compartirlo con todos los compañeros y creo que también ha sido muy bonito y hay que destacarlo cómo los profesores han sido capaces de ayudarse colaborar conectar entre ellos cómo ese compañerismo que ya existía y que estaba en el mundo presencial en el mundo real a través de las redes a través del trabajo conjunto se ha desarrollado mucho y eso tanto en un centro como en esa otra visión de todos los centros públicos cuando te das cuenta de que hay muchos centros educativos que ponen a disposición de todos los demás los materiales que crean que son capaces de compartir tutoriales con respecto a aplicaciones como se han generado una ingente cantidad de grupos en diferentes plataformas para colaborar entre nosotros y eso hay que señalarlo como algo tremendamente positivo porque ha permitido que el impulso que se daba en los centros avance de una forma muchísimo más rápida gracias a la colaboración de todos totalmente de acuerdo Oscar la generosidad del profesorado en estos días eso de compartir materiales de dar lo de decir aquí tenéis cogerlos gratis ha sido impresionante y espectacular sí que es verdad que hay que ponerlo en valor totalmente sí me alegro que haya sacado esto porque de verdad que ha sido así sí Roberto ¿tú me has puesto? pues yo he puesto esfuerzo y positivismo creo que el esfuerzo ha sido común a todos a las familias a los alumnos al profesorado a los líderes a los IT ha sido yo creo el común denominador para todos es decir ha sido una cosa de yo creo que no se nos había preparado a ningún agente educativo para esto ni educativo ni educativo ahí podemos estar tranquilos que es una cosa que nos apete solo a nosotros y yo creo que hemos sabido reinventarnos en 24 horas es decir es que los centros es decir todos han sabido las familias los alumnos se han sabido reinventar y luego positivismo porque sí que es verdad que siempre es decir y al principio era como pues eso lo que hablaba antes también María José pues eso que al final cuando nos hicimos esos 15 días que al final pues esto ya van viendo que es una rutina que se va haciendo como yo creo que se les va haciendo también cuesta arriba pero siguen siendo positivos siempre que tienes una videollamada siempre que les ves hablas con las familias tienen una sonrisa para ti tienen un estamos aquí vamos a ver qué podemos hacer y siempre sumando es decir entonces yo creo que sí que es verdad que como líderes muchas veces nos hemos encontrado a veces esas familias o esos alumnos reticentes o incluso un poco que nos han querido poner barreras y yo creo que ahora todo lo contrario ahora mismo yo creo que todos su intención siempre es sumar y cualquier correo electrónico que recibimos o tal siempre es un oye mira me han encontrado esto me han dicho esto en tal sitio están haciendo esto a ver si se puede siempre desde la parte positiva que yo creo que las críticas cuando les explicamos a los niños a los alumnos lo de la crítica que siempre lo ven como no, no yo no quiero criticar digo no si las críticas son muy buenas las críticas constructivas pues esto es eso ese positivismo y esa crítica constructiva que se está haciendo Joana bueno yo creo que lo he ido cambiando varias veces y posiblemente si me dejas dos minutos más vuelvo a cambiarlo vale servicio y compromiso a ver explícame Joana sí es que bueno servicio creo que de todos es decir algo común de alumnos docentes líderes el hecho de compartir lo que habéis estado diciendo de que uno va trabajando pero va compartiendo no solamente los docentes sino también los alumnos entonces yo creo que todos se ha estado al servicio de y servicio relacionado con confianza y también con ayuda vale es decir estableceríamos servicio confianza ayuda y a la vez la otra es compromiso y compromiso con social es decir de qué forma hemos tenido que trabajar porque ha crecido nuestra actitud en cuanto a compromiso social y todavía tiene que seguir creciendo más todo esto relacionado con que lógicamente cuando volvamos sea el escenario que sea o de la forma que sea nunca será igual y habremos crecido todos y habremos crecido para mejor y tal vez estos temas que pedagógicamente hace tantos años que vamos hablando y ves que no llegan igual sí que habremos dado unos pasos unos pasos de gigante en algunos pero unos pasitos aunque pequeños en otros entonces toda esta situación nos va a crear una actitud de crecimiento en todos de confianza y sobre todo servicio ayuda compromiso bueno aquí me queda Mar creo que me quedas tú no se queda alguien más yo he puesto responsabilidad a ver responsabilidad y justicia eso no había salido hasta ahora de justicia eso que sí ¿por qué? porque han cambiado los no han cambiado los parámetros me voy un poco a la evaluación sobre todo la evaluación secundaria y bachillerato que se mueve mucho y que hay mucha mucha tela que si la tercera evaluación no va a contar o cuenta para bonificar y es cierto que cuando un profesor y a veces lo notas en los foros y en los whatsapps ¿no? con una persona que lleva 15, 20 años o 10 años con un mismo sistema de ¿no? ahora te acaban de romper estos esquemas y bueno a mucha gente le cuesta adaptarse ¿no? y vamos a tener que adaptarnos y mantener esta justicia cara a los alumnos tenemos que ser justos justos con ellos justos con nosotros y justos con la situación para mí es muy importante ¿no? creo que ese es el sentido de la norma luego habrá que creérselo participar de ellas ¿no? pues iniciamos que ver que nadie salga perjudicado de esto ¿no? y a veces pues bueno tengo que decirlo a veces el ego del profesor nos lleva a enfrentarnos a nuestra justicia pues bueno y la responsabilidad para mí es muy importante la responsabilidad en lo que implica ser un maestro ¿qué es un profesor? ser un maestro ¿no? de magíster de lo grande ¿no? y esto es muy importante en todos sus aspectos desde vocación interioridad no sé porque tenemos que ser más responsables que nunca ¿no? lo que implica ser ser maestro vale de la evaluación hablaremos luego más tarde que también os preguntaré María José yo creo que yo también a ti te he preguntado ¿sí o no? no creo que tampoco ¿no? es que estaba pensando la hora complementariedad y ayuda complementariedad y ayuda los valores ¿ayudan en el sentido de vocación de servicio como decía antes Joana o en qué línea? sí en la línea que ha apuntado Joana y en la complementariedad yo creo que hemos visto que donde uno no llega llega el otro un poco también idea en esa ayuda es decir somos complementarios y yo creo que en todos los los estamentos o en todos los que hemos dicho y para mí ha sido un aprendizaje es decir aquí bueno tú has puesto al servicio de los demás una serie de habilidades una serie de conocimientos y de aprendizajes que tú tienes y el otro también te ha proporcionado y yo creo que nos está ayudando a descubrir muchas cosas de los demás ya ves que la educación se hace entre todos que no es uno más que otro sino que entre todos vamos aportando nuestros granitos de arena a esto que es a esta tarea tan apasionante entonces desde ahí yo creo que bueno que para mí es un aprendizaje sí porque además tú incides mucho en el sentido ese de comunidad de la tribu ¿no? de qué hace sí sí yo veo que todo el tiempo que bueno y Joana también va en esa línea quizá por eso sobre el perfil que tenéis ahora en una sola palabra cada vez más difícil un impacto en una sola palabra impacto además una palabra que me la pongáis en grande un impacto que creéis que va a tener esto para la educación claramente Joana lo tiene claro a ver Joana me has puesto más más Joana no sé vamos a sumar es que es como un resumen de lo que hemos dicho vamos a seguir no sabemos qué va a suceder pero con todo lo que hemos hecho vamos a continuar no podemos retroceder y vamos a ser positivos lógicamente va a ser una oportunidad para crecer y vamos a mejorar los aprendizajes entonces la educación más hacia arriba vale ¿Marc? bueno ya lo ha dicho Joana ahora cuando yo he puesto mejora mejora también en esa línea mejora educativa en general la educación va a mejorar yo creo que sí debe yo creo que esto nos está llevando todo este proceso a una reflexión oculta de momento estamos ahí y todo tan de vueltas como tiene que cambiar y por tanto vamos a pensar que en todo proceso de mejora continua algo de positivo tenemos que sacar sea reducir la brecha tecnológica potenciar la figura del docente socialmente por ejemplo bueno yo creo que todo esto algo va a salir y algo va a florecer seguro Roberto pues yo también es verdad que lo que comentaba Joana ha salido también la palabra y lo voy a definir igual que antes me ha costado definirlo con una palabra solo pues ahora lo tengo muy claro oportunidad yo creo que tenemos la oportunidad es decir como decía Mar yo deseo espero y confío en que la sociedad y la educación vean todo esto que está pasando una oportunidad para cambiar todo eso que venimos desde muchos años intentando hacer cambios y tal que sea ese momento de que sea una oportunidad para el cambio y para que realmente transformemos la educación y dejemos de cometer los errores que yo creo que se vienen cometiendo en ella desde hace tiempo como se nota que soy líder que positivo soy todo para transmitir esa confianza y esa tranquilidad María José ¿tú has puesto? a ver he puesto conexión vale a ver explícanos eso de conexión ¿en qué sentido va? pues yo creo que nos hemos estamos conectados y estamos conectados por esto y estamos yo creo que la conexión incluso nos hemos dado cuenta ¿no? nos hemos dado cuenta ahora pero que todo está conectado con todo es decir que que no vale nosotros estamos aquí la sanidad está allá los políticos están aquí todo está conectado con todo y ahora yo tengo que volver y tengo que pensar en una serie de escenarios donde no solamente es que yo voy a como tengo que volver a mi centro y que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener en cuenta todo lo que sucede en la sociedad y esto ya lo veníamos viendo pero yo creo que se ha puesto como un escalón un poquito mayor entonces estamos conectados y tenemos que aprender que es el granito este que se mueve la mariposa en no sé qué punto y me llega el otro pues es que esto esto nos ha pasado nos ha pasado y tendremos bueno que ver que no todo el mundo lo sabíamos y lo han puesto se han puesto a lo mejor más en primera línea no todo el mundo tiene las mismas oportunidades no es todos nuestros alumnos están en el mismo nivel ni tienen las mismas oportunidades ni tienen y así bueno ampliaría la la esfera ¿no? y los los campos entonces yo creo que tenemos que aprender de todo está conectado con todo y que nosotros estamos también muy conectados entre nosotros se ha hablado antes de la ciudad de cómo hemos ido poniendo al servicio de otros ¿no? lo que cada uno tenía pues a mí me parece que la conexión es muy importante Oscar te he dejado para el final esta vez crea educación tenemos una oportunidad como decía Roberto creo que tenemos una oportunidad de ser creativos de plantear una transformación y un cambio que realmente sea significativo y esa transformación además ha de ser al hilo de lo que comentaba María José totalmente social esa conexión que es tan real como lo ha explicado ella es una conexión que nosotros tenemos que tener muy clara dentro de la comunidad educativa los procesos van a cambiar y van a cambiar de una manera muy rápida y cuando hablamos de comunicarnos por email hablamos de comunicarnos por videoconferencia la fórmula que utilizamos para trabajar entre nosotros tiene que transformarse y tiene que transformarse el ánimo también tenemos que evitar esa frustración que a veces ocurre cuando las cosas no salen como pensamos que tienen que salir porque las cosas cambian y cambian muy rápido y tenemos que estar preparados para ese cambio y ser creativos con las nuevas posibilidades que demos y cuando digo creativos digo ser creativos todos las familias tienen que ser creativas también las familias tienen que adaptarse a ese cambio y abrazar las nuevas posibilidades que el cambio produce y nuestros estudiantes y nuestros profesores y esa creatividad al final puede ser la clave que realmente provoque esa transformación que siempre hemos querido para la educación ahora estamos obligados a ella si no aprovechamos la oportunidad ahora desde luego que vamos a necesitar desde luego esté con vosotros bien pues ahora volvemos a tres palabras ¿vale? ahora os voy a pedir que me digáis tres aprendizajes como líderes o lleváis a llevar de todo esto iniciativa pues mira yo me quedo con estas tres palabras con unión tenacidad y equipo yo creo que son explícame lo de unión porque unión entonces no está relacionada con equipo no sí o sea decir yo unión es o sea decir equipo siempre ha habido equipos y siempre o sea decir yo creo que a veces aunque siempre han estado o sea decir la palabra equipo yo creo que la pongo porque siempre han existido equipos equipos docentes equipos de ciclos de tal pero al final siempre estaba cierta parte de individualidad ahí y yo me quedo con eso que ahora eso se ha roto o sea decir se ha creado lo que es equipo entonces por eso también le doy esa palabra de unión o sea decir hemos sido capaces y yo he sido capaz también y me siento capaz de crear más unión de buscar esos puntos comunes para trabajar y esa tenacidad es decir no tirar la toalla seguir trabajando día a día y buscar la mejora constante y ver en donde pues haya gente que pueda ver el vaso medio vacío o pueda ver sombras pues intentar ver esperanza y empezar a ver progreso y empezar a ver oportunidades Roberto quizás el matiz que tú haces entre unión y equipo diga a ver si lo he entendido bien estaba en los equipos de trabajo pero no significaba que se trabajara en equipo o sea no había un foco común un proyecto común que tú crees que ahora sí habéis conseguido de ahí esa unión porque estáis todos la línea que tú decías remando todos en la misma dirección y es lo que ha hecho que haya esa unión yo creo que sí que efectivamente o sea es decir siempre se ha trabajado en equipo y se ha trabajado la parte cooperativa pero sí que este pero siempre quedaba un poco en que cuando tú entraban en el aula o entrábamos en el despacho al final hacíamos un poquito que al final personalizabas no quiero decir que no se trabajara en equipo antes ni mucho menos pero al final personalizabas un poco a tu visión y ahora sí que es verdad que se da una respuesta más de equipo es decir nos hemos dado cuenta yo creo la importancia de ser un equipo de no haber fisuras y si no estamos de acuerdo pues llegar a acuerdo y como decía Oscar como os ha dicho antes otros compañeros ir poquito a poco que el engranaje vaya funcionando entonces no hay que ser hay veces que aunque tengamos que dar respuestas rápidas pero buscando efectivamente esa conexión y esa cohección vale María José a ver yo he puesto más porque es que si no o sea cuando pides una palabra pues más luego ya la explica de todo se sale vale todo se sale y creatividad ¿sí? sí yo creo que si algo he aprendido o vamos aprendiendo es que podemos más de lo que muchas veces creemos y esta situación bueno pues nos ha llevado a esto y también bueno de todo se sale a pesar bueno de las circunstancias a pesar de que veamos que esto es un proceso muy lento de que parece que bueno pues algunos no han avanzado no han pasado de fase siguen estando en la fase pero yo creo que hay que mantener esta actitud de esperanza y de tesón también ¿no? de que podemos de todo se sale y el aprendizaje es que se nos ha disparado mucho la creatividad o sea tenemos hemos tenido que ser muy creativos en muchas ocasiones y en muchos momentos y esto pues yo creo que lo hemos aprendido no es que no no teníamos creatividad pero yo creo que en algunos momentos y en algunas personas se ha disparado este nivel yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo nada más que hay que ver las redes ya nada más que hay que ver vamos aquí en Italia también se disparó vamos yo estoy de acuerdo contigo María vamos a ser plenamente Oscar me he puesto conexión implicación e impulso conexión implicación e impulso vale y más en el rol de presidente del consejo de directores que como director creo que cuando estás en una agrupación que son más de 800 centros que es una locura de organización tremenda creo que ante una situación como la que hemos vivido hemos conectado muchísimo los centros se ha conectado mucho pero a la hora de plantear esa conexión es necesario que haya una implicación en el trabajo entonces las dos cosas van totalmente relacionadas o sea es cierto que todos tenemos los mismos problemas que todos tenemos las mismas inquietudes los mismos miedos tenemos que compartir las respuestas ante esa situación pero tenemos que implicarnos en hacer avanzar y implicar implica también asumir responsabilidades y asumir decisiones y eso es una de las cuestiones esenciales en cualquier organización y por otro lado también hay que tener impulso para poner la maquinaria en marcha hay que tener impulso para decir vamos adelante con las diferentes iniciativas que tenemos que sacar y vamos a tener la suficiente responsabilidad como para sacarla entre todos y para avanzar trabajando todos juntos y eso es muy complicado en grupos tan grandes pero creo que poco a poco sí que se ha visto que se puede empezar a conseguir buenas transformaciones cuando la gente se implica de verdad y yo creo que esa es la clave esencial yo creo que hay proyecto común en ese caso eso es marc yo he puesto cuatro cuatro pero es que la última tenía que ponerla pero la has colocado al final y la de escuchar a los compañeros que te daba cosa dejarla no, no, la tenía pero me daba porque es casi personal pero bueno tiene proyección mira, he puesto impacto externo imprescindibles equipo y he puesto y todo sí bueno lo del impacto externo es que yo he aprendido Oscar estaba hablando de la unión de todos a una yo creo que yo me he dado cuenta que no es lo mismo que un impacto venga de fuera que venga de dentro cuando viene de dentro es como que te remueves y te verás mucho más esta unión de todos a una de asunción de la situación porque el impacto venía de externo y te sobredimensiona o sea te supera de tal forma que vamos todos a una y entonces la conciencia social ha sido muy grande me gustaría que yo fuera más todo imprescindible yo creo que los docentes somos imprescindibles o sea algunas veces se oye por ahí si en algún momento la tecnología va a suplir a los docentes y oyes y hay gente que dice en un futuro una formación online bueno super convencido de que el calor humano de un maestro hace falta para estar con los chicos y con las chicas y luego equipo pero no que me haya dado cuenta que la necesidad de equipo es necesaria sino vuelvo a estar convencido de que tengo un gran equipo de compañeros y de profesores en mi centro y que puedo estar muy orgulloso no solo de los profesores porque no también del personal de administración o del personal de mantenimiento o de todo el mundo y eso hace que hayamos rodado y el tema del yogur es que he aprendido a hacer yogur y he proyectado el hacer yogur sin yogurtera en alumnos es una pregunta de selectivo y hemos conseguido hacer yogur en profesores en compañeros y hacemos yogur toda la semana tú y toda la comunidad de la gente algún día haremos intercambio cuando sea posible Johanna bueno lo que yo he puesto son tres palabras cuatro juntas viene a ser lo mismo y un poco siguiendo la línea de Roberto realmente aquí me he quedado con equipo fortaleza y confianza no es nada nuevo de siempre hemos hablado de trabajar en equipo que hay que delegar que hay que confiar en él pero a veces se decía y se iban dando pasos pero no era totalmente cierto yo creo que en estos momentos hemos tenido la oportunidad realmente para darnos cuenta de las de la fortaleza que es tomar decisiones en equipo y de que a la vez cuando estamos delegando tenemos que confiar porque muchísimas veces o de siempre trabajamos en equipo pero la última responsabilidad esto no va a cambiar pero la última decisión y no nos da una serenidad y una fortaleza diferente realmente tomar decisiones y creer en las personas que forman el equipo entonces es confiar en ellos y la palabra delegar que siempre dejamos pero que realmente no cumplimos pues realmente que sea eficaz perfecto dos retos ahora que tenéis por delante para continuar en el tiempo a ver retos Marc que ha sido el primero yo he puesto potencia creativa y es una composición que pone reeduca padres antes de los temas relacionados sí la potencia creativa yo creo que hay que mantenerla entonces esta ha sido como revulsivo no hay alternativa pues bueno no lo perdamos ahora y continuamos regando el trébol que ha surgido y luego reeduca padres yo creo que hay que reeduca o educa hay que educar a los padres en esta nueva realidad el contexto ha cambiado nos hemos centrado a lo mejor estoy hablando más en secundaria pero también en primaria en en los alumnos en que estén ocupados en que vayan pues bueno que no pierdan este progreso vamos a intentar hacer lo posible para que no desconecten y es cierto que algunos padres hemos notado por lo menos los dos que algunos padres continúan con la misma presión hacia el maestro que en un contexto vamos a decir normal ahora que viene la nueva normalidad el otro día en uno de los comunicados tuvimos que hacer una nota a los padres diciendo hay que respectar los horarios de los profesores su tiempo de descanso matizando que no puedes enviarle un correo electrónico a un profesor y pedir que te contesten dos horas cuando es un domingo por ejemplo antes ha sido el tema de la inmediatez se han hecho como medidas extremas en algunos centros si no hay más alternativa no hay más alternativa los grupos de whatsapp vamos a interactuar pero no puedes decir a un padre contéstame que sé que estás en línea cuando son las nueve de la noche una cuestión de hábitos de respeto de marcar un poco el territorio y luego que las metodologías cambien posiblemente nos veamos abocados a una futura situación muy parecida y de extensionar determinados aspectos de la relación y ya está entonces estáis empezando con estrategias de reeducación como tú le llamas a las familias entonces ya emitiendo comunicados y explicándoles un poco si ya estáis en esa yo creo que el hecho de comunicarlo ya va en sí o en las reuniones con las amipas por ejemplo porque las amipas también son un canal de comunicación ¿no? pues se despide oye por favor comunicar a las familias que vamos a intentar empatizar con los docentes que hay docentes que están dando clase con a lo mejor con dos niños en casa ¿no? que sean adolescentes o sean pequeños y a lo mejor fíjate todos los problemas que estábamos en las familias desde el principio Oscar ha dicho lo de uno o dos terminales es que igual tienes una casa con dos profesores con dos terminales y dos hijos adolescentes necesitas cuatro terminales en determinado momento y estás trabajando cuando tienes que hacer la cocina o dar un biberón es que hay que explicar esto a los padres también porque ellos piensan que tú estás y tu disponibilidad es total y lo intentamos por eso se ha comentado de ocho a ocho de ocho a doce hasta lo que haga falta para entendernos un poco ¿no? yo creo que ahí hay que que reeducar bueno educarles para que empaticen con nosotros un poco Joana en tu caso ¿qué dos retos os planteáis o te planteas desde tu perfil de escuelas católicas? bueno no es inicio de nada sino he puesto dos palabras que he colocado antes una es digital y otra es mediador ¿vale? desde la realidad de doce colegios y que lógicamente la la realidad de cada uno por la situación por la zona geográfica o situación socioeconómica cultural de donde está ubicado entonces veo la necesidad del reto de continuar en la formación del docente como mediador esto no es generalizar sino continuar no es iniciar tampoco sí, sí se entiende y luego un reto con el que vamos estaría súper satisfecha es que los doce centros estuvieran certificados como centros digitalmente competentes pues sí no uno no dos los doce y con un nivel lógicamente de apropiado excelencia 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 vale María José yo he puesto el acompañamiento me ha quedado bueno ha quedado todo lo del acompañamiento yo creo que sigue siendo un reto seguir acompañando esta situación y este proceso esta vuelta y lo que venga para nosotros es una palabra clave y una palabra que está muy presente en muchos momentos y otro reto es que no bajar las miras seguir teniendo una mirada alta una mirada de perspectiva y una mirada de futuro en muchos campos que se están nombrando en la formación en esta nueva normalidad el no perder una visión más de de altitud y de que nos permita mirar más allá del momento en el que estamos volar alto vamos para volar alto Roberto pues yo he recogido abismo y adaptación a ver abismo abismo pues abismo pues porque yo creo que va a ser el gran reto que tenemos por delante que es que no sabemos a dónde vamos hablamos de nueva normalidad hablamos de cambios constantes hablamos de qué va a pasar en septiembre yo creo que el gran reto que tenemos por delante es que es un reto en sí mismo es que no sabemos qué tenemos delante ahora mismo no sabemos hablaba Oscar de esa parte que puede ser híbrida esa educación híbrida que va a pasar con los horarios con los comedores con la sociedad con la sanidad que antes también decía María José todos los agentes que tienen que estar integrados yo creo que es un abismo entonces ese reto es saber ir dando luz a ese abismo ir acercándose poco a poco y bueno pues ir tomando esas medidas para poder adaptar al final esa adaptación al medio siempre yo creo que la educación ha demostrado esa gran capacidad de adaptación es decir con cualquier cambio de legislativo con cualquier cambio que ha habido nos hemos sabido adaptar y yo creo que todo el mundo desde el profesor hasta el director pues todos los miembros de la comunidad educativa se han adaptado lo mismo personal no docente y yo creo que ese es otro de los retos que va a seguir ahí es decir que no es un reto nuevo para nosotros pero que va a seguir estando ahí y pues con esa parte que decía de una cosa que no sabemos hacia dónde vamos ahora mismo entonces yo creo que bueno pues tenemos esos dos retos ahí coordinados y que bueno pues que uno nos va a llevar al otro y yo creo que lo vamos a saber hacer bien yo también estoy segura Oscar yo había puesto y no más y conectar creo que muy al hilo de lo que estaba comentando Mark y totalmente de acuerdo además con la intervención que ha tenido antes creo que por un lado está la propuesta de continuar innovando avanzar y adaptarnos a todo lo que nos vamos a encontrar y ser capaces de dar una respuesta creativa y diferente y por otro lado también la necesaria conexión con las familias al hilo también de lo que comentábamos comentábamos previamente que es cierto que la cultura de trabajo que debemos tener entre todos nosotros entre todos los agentes sociales y los agentes educativos ha de transformarse y ahora mismo se ha transformado muy de golpe muy rápido no con la suficiente consolidación ni con la suficiente calma como para poderlo hacer de una forma adecuada y creo que sería muy importante que sí tengamos lazos con las familias lazos con el alumnado y de la misma manera que nos hemos sabido preocupar siendo empáticos de la realidad que estaban viviendo nuestros niños y niñas que seamos también capaces de conectar con las familias y que de las familias conecten con nosotros que ellos sean capaces de comprender la situación que estamos viviendo empatizar con ella y empezar a remar cada vez más en común creo que se está empezando a hacer creo que también dentro de empezar a hacerse con esos problemas que antes señalaba Mark y que yo creo que se están viviendo en todas partes y que es necesario transformar porque forman parte de la cultura digital o sea no ya de la cultura educativa es de la cultura de relación digital que debemos tener entre nosotros que es una cultura laboral que es una cultura educativa que es una cultura de ocio y sobre todo eso yo creo que sí que es necesario que intervengamos desde los centros educativos fomentando esa educación transversal que debe ir acompañando también a nuestras familias claro que a teletrabajar hemos tenido que aprender todos en realidad una cosa es que utilizáramos las tecnologías en el colegio pero otra cosa es el teletrabajo según el estatuto de los trabajadores es algo voluntario de hecho y en otro caso ha sido una imposición sobre todo una imposición entonces cuando sea teletrabajo de verdad por eso las familias también yo creo que tampoco saben muy bien cuando están los límites y luego además que el profesor está para todo aunque para eso es el maestro y está para todo pero totalmente de acuerdo con vosotros ahora os voy a pedir una cosa muy personal esto sí por favor que sea personal personal vuestro una fortaleza que habéis tenido que es vuestra que os haya servido para llevar estos dos meses que llevamos ya de confinamiento que os haya servido para vuestro puesto para vuestro rol de directivo y de directiva ¿Cuál? María José ¿Sí? Sí ¿Cuál? Paciencia ¿Sí María José es muy paciente? Sí Yo vamos creo que soy paciente que y que esto pues pasará ¿Cómo pasará? Claro o sea yo creo que la paciencia bueno pues ahí hay que es algo que me caracterice desde ahí porque he puesto también la escucha pero bueno me quedo con la paciencia me quedo con la paciencia sí ¿Joana? Yo he puesto positivismo eres positiva Joana sí ves el vaso medio lleno siempre Yo creo que de cualquier situación se aprende de incluso de cualquier desgracia se aprende y es fundamental verlo en plan positivo aparte que si estamos trabajando y gestionando personas es fundamental ir hacia adelante no ser más negativos porque no avanzamos totalmente de acuerdo Marc Yo he puesto la relativización de los problemas vale evidentemente sin ánimo de desmerecer a nadie con sus problemas ¿no? pero o no asumirlos como tal o que que no te impacten siempre porque yo creo que a todos nos pasará ¿no? que 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 el embudo de todos los problemas al final pues por muchas escalas de organización que tengas al final hay problemas que te llegan cuando te llegan son los los más realmente los más potentes ¿no? incluso a veces los más difíciles de resolver ¿no? pero intentar relativizarlos para que no te afecten a ti como persona y luego para facilitar la comprensión no siempre hay hay solución Roberto es difícil pero vamos yo si me tengo que dar alguna palabra me quedo con superación superación yo creo que que siempre muchas veces yo creo que somos muy críticos con nosotros mismos y nos ponemos nosotros mismos yo creo que los límites y nos ponemos hasta donde podemos llegar y situaciones como esta nos demuestra que no que los límites que no tenemos muchas veces límites y que somos capaces de reinventarnos de superarnos a nosotros mismos y de seguir adelante y de mostrar porque realmente el día que decimos a lo mejor pues que nos queríamos dedicar a la educación o decidir que al final quieres estar ahí en la parte de liderazgo educativo y bueno pues yo creo que ahora mismo yo me quedo con eso con esa fortaleza de superación que me he demostrado desde el 11 de marzo bueno desde el 9 realmente de marzo que conocimos la noticia pues esa superación personal Muy bien Roberto Oscar me quedas tú Yo he puesto comunicación yo creo que al final es una de las cuestiones para mí más importantes y que ha sido también una de las bazas antes hablabas con la gente y ahora tienes que lo mismo mandarles un audio que mandarles un vídeo pero estar comunicando constantemente para generar esa conexión y a lo mejor llega un profesor y te dice mira Oscar yo no sé cómo corregir este vídeo y tú le dices mira te lo hago yo pero te voy a hacer un screencast y te lo mando para que a la próxima lo hagas tú entonces para mí esa comunicación sí que es totalmente básica y lo que genera al final equipo Unión, confianza, tranquilidad sí 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 vale ahora entramos en otro tercio completamente distinto ahora esto es más dinámico ahora me tenéis que responder sí o no ¿vale? y os tenéis que pringar es decir yo entiendo que habrá algunas cosas que me digáis bueno que depende no me valen los dependentes inclinamos la balanza para el sí o para el no lo que sí os permito porque le he permitido ya a otros grupos que me pongáis si no os parece que sea un no rotundo o un sí rotundo un asterisco al lado que es como diciendo tengo que matizarlo un poco porque vale me voy a pringar y voy a decir que sí voy a decir que no pero tengo que matizarlo ¿vale? entonces un sí con matices o un no con matices la primera yo creo que además ha ido sirviendo a lo largo de toda la charla si la tecnología ¿crees que esto hubiera sido posible? ¿sí o no? no, no, no no con matices no con matices vale empiezo con los matices María José tu matiz ¿en qué línea va? a ver mi matiz va en que contesto desde la sociedad hace la que estoy ahora entonces decir que sí que hubiese sido posible en este mundo donde ya la tecnología estaba presente en mis clases no pero yo diría sí porque yo sé de otras de otras realidades de este mundo donde están viviendo esta situación y están usando otros medios entonces ese es mi matices que he contextualizado mi respuesta pero el otro día salía a Colombia daba clases a través de la radio como antiguamente nosotros en España entonces es posible si nos hubiésemos reinventado de otra manera hubiese pues pero claro yo matizo no porque en esta sociedad no puedo decir sí vale solamente porque además de ella entonces allí estaban y ya has podido hacerlo porque las tenían vale y Oscar y tú para ti ¿en qué línea va? en la misma línea que María José conozco a directoras de la pública que sin tener nada de tecnología ni profesorado ni alumnado o sea con una situación complicada han ido todos los días a los centros a dejar fotocopias a recoger los trabajos con un trabajo absolutamente loable entonces hay que reconocérselo que ha sido brutal el esfuerzo que han hecho totalmente totalmente vale al hilo de esta pregunta como en vuestro caso si coincide que habéis utilizado la tecnología ¿estáis satisfechos o contentos con cómo habéis organizado durante estos dos meses haciendo uso de la tecnología y el flujo de trabajo que habéis utilizado y elegido para vuestro alumnado o que se han elegido en los colegs en el caso de Joana y de María José sí con asterisco sí rotundo sí rotundo sí rotundo y sí con asterisco vale vuelvo a tener dos asteriscos en esta ocasión el sí es de Marc con asterisco y de Roberto a ver Marc los dos directores ¿qué casualidad? ¿será el perfil? a ver Marc igual coincidimos yo creo que hemos tenido que ir rectificando conforme hemos ido aprendiendo ¿sí? desde el día vamos a poner 16 hasta hasta hoy ¿no? o hasta hace un par de semanas yo creo que nos lanzamos todos de y a partir de ahí empezamos a analizar de momento había que salvar el fin de semana el primer fin de semana para organizarnos y a partir de ahí hemos ido resituando la situación también un poco en función de los inputs ¿no? de las entradas de feedback de las familias y de los alumnos vale ¿y Roberto? ¿tú? yo va en esa línea también o sea decir nosotros claro cuando te plantean el escenario y el escenario que se te plantea es esto es momentáneo van a ser unas semanas y tal pues dices venga pues salimos de una manera tampoco voy a retransformar y hacer una transformación profunda para familias para alumnos para toda la comunidad luego de repente a la semana siguiente te dicen bueno va a ser una semana más y hay un momento que ya dices hasta aquí y ese yo creo que es el punto de inflexión que algunos centros lo han tenido antes otros lo han tenido en medio otros lo van a tener más tarde pero hay un punto de inflexión que dices no me importa el tiempo no me importa pero efectivamente voy a cambiar todo voy a hacer ese gran cambio voy a hacer ese esfuerzo por adaptarme y yo creo que por eso era el sí con asterisco es decir yo estoy satisfecho pues ahora mismo sí estoy súper satisfecho con todo el trabajo que se está haciendo pero sí que es verdad que al principio si me hubieras preguntado el primer día pues te hubiera dicho pues no lo sé yo creo que no a lo mejor y me hubiera sido un no a lo mejor al principio vale y lo demás un sí rotundo ¿por qué? ¿quién quiere Oscar, Joana, María José? ¿un sí rotundo? ¿un sí? yo diría que sí hombre estoy de acuerdo con lo que han planteado ahora Marc y Roberto mirando atrás en el tiempo ¿no? pues todo verdad se puede mejorar todo se puede y sí que ha habido ahí una como reestructuración pero bueno en general sí no veo por noticias en todas las respuestas bueno una pregunta os pido honestidad porque esto sí que tienes que hacer un poco de autocrítica y reflexión organizativa ¿creéis que nos hemos coordinado directores, profesores, IT, alumnos, familias nos hemos coordinado bien en todos los casos? supongo que al principio sería más complicado pero yo quiero ahora que me hagáis un balance no vamos a hacer una distinción entre el principio que entiendo que fue un escenario más caótico sino en general ¿verdaderamente nos encontramos satisfechos con cómo nos hemos coordinado todos? ¿no? ¿no con asterisco? sí con asterisco aquí hay más variedad ¿no con asterisco? ¿me quedas tú Oscar? tienes que decantarte hacia el lado porque donde tú te decantes así me quedo más con no es que consigues pues tiraría al sí con esa evolución temporal yo creo que aquí sí que ha sido tremendamente claro igual que antes tenía mucho más claro la pregunta anterior bueno tuvimos una idea concreta y la mantuvimos y yo creo que eso funcionó y fue una de las claves del funcionamiento en este caso concreto tú no eres ni tus profesores son ni tus alumnos son ni tampoco solamente las familias son somos todos y eso es mucho más complicado entonces conectar transmitir ideas antes hemos hablado de los problemas que han existido pues claro que han existido problemas entonces tenemos que intentar mejorar mucho esos procesos de unión entre los diferentes componentes de la comunidad educativa Joana te has puesto no ¿no? sin matiz no no con matiz vale discúlpame con matiz y el matiz es por bueno porque es muy complicado decir que ha sido totalmente correcto se ha ido evolucionando también pues tú has pedido entre todos los ámbitos de la comunidad educativa entonces no es lo mismo decir pues que los profesores que los departamentos los equipos de etapa la institución pero es que si tenemos en cuenta todos los ámbitos de la comunidad educativa esta coordinación vamos yo creo que seríamos dioses si pudiéramos decir que sí que hemos evolucionado lógicamente se ha evolucionado que estamos satisfechos pues sí pero es que siempre se puede seguir mejorando vale sí pero mira se ponen sobre la mesa algunas de las cosas claves que vosotros destacabais como fundamentales para estos momentos de gestión de personas clave para este tipo de cuestiones la comunicación fundamental la planificación la organización todo ese tipo de cosas hacen que eso que la coordinación entre todos los actores sea correcta o favorable vamos que correcto también la palabra correcta es muy subjetiva eso que es correcto ¿no? sí pero entiendo vale eso es lo que yo quería jugar con los matices porque Roberto me ha puesto sí con matices ¿no Roberto? sí yo es verdad que si lo pongo todo en una balanza creo que efectivamente ha habido una coordinación muy grande y muy importante entre todos los agentes entre los padres los alumnos el centro pero sí que es verdad que en esa balanza y a lo mejor no soy ahora mismo políticamente correcto creo que ha habido un agente que está ahí que no se ha coordinado y que perdonadme incluso si me atrevo a decir que sigue sin coordinarse entonces claro yo pongo todo en una balanza y claro se ha hecho un esfuerzo tan grande por parte de los alumnos de las familias de los profes de los centros de coordinación que no puedo dar un no es decir no podría suspender la materia pero sí que es verdad que creo que hay una parte que sí que debería haber estado ahí y que creo que a día de hoy sigue sin estar yo creo que es la parte más perdonadme que lo diga así pero política es decir yo creo que por eso cuando leía instituciones y perdonadme pues los que sí que pues está el consejo rector y todo eso que a lo mejor es más que sé que también ha estado ahí una coordinación pero sí que es esos líderes políticos que yo creo que no han querido o no han sabido o no han no han podido preguntar a lo mejor a los centros oye ¿qué podemos hacer? yo creo que estamos todavía a tiempo porque hay que preparar ese abismo hay que preparar ese septiembre es decir señores ¿cómo lo ven ustedes? y al final lo que sí que ha habido es que se han creado unas redes de conexión entre los centros salvando a veces ese eslabón superior que es a lo mejor el que nos debería de ir sincronizando donde al final nos hemos ido conectando entre nosotros pero ¿y tú cómo lo haces? y se han ido creando esas al final esas conexiones donde al final hemos ido trabajando en equipo pero sin pues como decía antes Smart pero a veces saliendo y saltando a decir bueno voy a tomar un paso hacia adelante porque no sé lo que hay que y a lo mejor mañana tengo que dar el paso hacia atrás es decir vamos a tomar decisiones porque a veces que no puedo esperar pero a veces hemos tenido que ir hacia atrás por eso era el sí con matices que yo creo que bueno pues espero y yo deseo que sigan y que la mano está tendida por nuestra parte y me cuesta que desde Madrid el Consejo Director lo está haciendo pues eso tender esa mano a que en este caso los dirigentes más arriba pues también yo creo que se apoyen en los centros en los equipos de liderazgo y todo eso para que también les planteemos nuestra visión que no tiene por qué ser la buena pero por lo menos decir oye mira pues es que los comedores o que van a pasar el año que viene con las extraescolares los primeros del cole que parecen unas cosas que son cosas que parece que no pero que luego cuando de repente llegas el día 1 de septiembre y arrancas un centro y dices ¿y qué hacemos con las extraescolares? ¿y ahora qué pasa? entonces bueno pues yo creo que es un poco lo que es el matiz Marc Marc en cambio he dicho un no rotundo ¿no Marc? he dicho un no rotundo porque la pregunta era todos sí, todos entre todos no si pudiera matizar bueno copiaría y pegaría literalmente lo que acaba de decir Roberto vale es que no puedo añadir nada nada vale María José o sea por el todos yo digo no si puedo matizar bueno copio y pegaría ¿y María José? un poco por lo que se ha comentado antes o sea no porque todo se puede mejorar porque yo creo que no sabíamos la situación que vamos a estar como tanto tiempo aquí confinados entonces hemos ido coordinándonos y viendo como en pequeños pasos si te das cuenta que si hubieses hecho antes una coordinación pues a lo mejor ahora no estaría entonces desde mirando en perspectiva yo digo no porque se podría haber mejorado cosas vale en ese punto era válida vale de hecho una de las quejas que vosotros habéis vivido también en primera persona ¿no? como porque estáis ahí además vosotros lo pide el caño más que nadie las quejas que ha habido en redes y en todo sitio con respecto al exceso de tareas que tenían de tareas de deberes de proyectos de actividades llamámoslo como lo llamamos según cada como cada cole esté metodológicamente trabajando que tenían los alumnos al comienzo ahí en las redes llovían las críticas a la falta de coordinación y que había eso que llegaban tareas y proyectos por todos lados y no se daba abasto yo no sé si es que las familias la primera vez que se ponían tan de lleno ayudar a sus hijos o qué pero hubo una cantidad de quejas terribles ¿vosotros creéis que ha habido un abuso de exceso de tareas o que los padres habían tomado conciencia por primera vez de lo que significaba la carga académica de sus hijos? Sí, exceso de tareas Sí Interrogante Pido el comodín del público ahora mismo No dice María José que no Óscar piensa que no y Marc piensa que no Bien pues entonces excepto Joana y Roberto Roberto interrogante ¿en qué sentido? Es verdad que yo creo que ha habido o sea decir que ha habido un criterio común y que se ha intentado que no haya un exceso de tareas y que además sea es decir si pensamos que lo que en un principio se nos comentó que a lo mejor lo que había que hacer era suplir las clases las seis horas o las horas de clase entonces eso no es decir no ha habido un exceso sí que es verdad que luego hay matices porque cada profesor ahí por eso antes decíamos lo de la línea común que al principio pues se costó un poco más y claro pues ha habido profesores que a lo mejor pues seguían pues mando todo lo del libro mando todo los estudiantes y que es verdad que yo creo que también ahí claro estaba esa parte exceso de tareas visto desde dónde desde mi perfil como profesor o desde la empatía de familia claro porque si lo tienen que explicar ellos a lo mejor esa pues en secundaria la secuenciación del ADN o tal a lo mejor es un es un abismo para mí entonces claro es difícil no me sabría de cantar entonces voy a esperar a que digan los compañeros y seguramente al final diga esté de acuerdo con todos ellos Joana te ha dicho que sí que tú crees que al principio sí sí y en general vamos hombre actualmente diría que no pero al principio sí al principio sí teniendo en cuenta los doce colegios no uno ya los doce y teniendo en cuenta las diferentes etapas educativas porque ha sido muy diferente y también las interpretaciones de las instrucciones de la administración sobre si se avanzaba o no se avanzaba materia entonces ha sido uno de los temas que hemos tenido que trabajar más coordinadamente para que los doce colegios pues siguiéramos una línea más coherente ¿y estás satisfecha con el resultado Joana? sí actualmente sí vale al principio pues es un poco lo que tú estabas diciendo esta saturación este que si yo tengo jornada de mañana y de tarde pues voy a cumplir todo el horario pero que no es lo mismo una sesión presencial que una sesión por videoconferencia lógicamente o por trabajo telemático ¿eh? entonces de ahí se han tenido que ir ajustando y ajustando es ir trabajando con todos los claustros también porque no siempre se tiene la misma conciencia ¿eh? y vuelve a salir otra vez la parte emocional del alumno en todas las etapas educativas ¿eh? infantil y primaria lo tienen más claro secundaria ¿eh? es más complicado y si ahora vemos algunas guías de trabajos de prácticas de FP es que son absurdas ya pero no son las nuestras entonces puedo decir que estoy satisfecha Oscar tú decías que no en tu caso tú crees que no y además no es rotundo sí yo creo que tuvimos desde el primer momento el planteamiento de vamos a hacer esto así y eso fue lo que funcionó creo que precisamente el problema de las primeras tareas la clave yo creo que la acaba de dar Joana creo que no había una comunicación clara por parte de la administración educativa y hubo gente que llegó a pensar bueno pues yo lo que tengo que hacer es tareas para dos semanas que a la tercera ya estamos aquí y las corrijo todas entonces se mandaron tareas que no se corrigieron y que se quedaron sin corregir entonces claro eso provocó mucho mucho problema con las familias yo creo que ahí estuvo el problema esencial creo que no hubo tampoco se sabía una comunicación adecuada por parte de la administración y seguro y seguro que lo que no hubo es mal te he escuchado un poquito regular al final Oscar no sé si os ha pasado a todos sí Oscar al final disculpa decía simplemente que eso yo creo que una de las claves esenciales para que hubiera ese problema es que no había una certeza de que iba a ocurrir después entonces si no había una línea muy clara de vamos hacia este lugar porque estábamos esperando que nos llegara la información es normal que eso ocurriera vale vale Joana ha sacado el tema emocional y yo tengo una pregunta en ese sentido ¿crees que ha habido un equilibrio entre lo académico y lo emocional? sí, sí, sí vale sí os habéis preocupado por igual de lo emocional pero tengo dos matices Oscar tú no o sea Oscar tú no tienes matiz y Roberto tampoco vale en cambio Marc, Joana y María José con matiz a ver Marc empezamos por ti bueno yo creo que lo hemos trabajado se ha intentado se ha programado pero con las limitaciones de la distancia de lo virtual es una limitación todos sabemos que el lenguaje no verbal cuando está cerca de un alumno y esto es todo es muy importante o poder hablar con un alumno a solas aunque puedes tener una tutoría y en nuestro centro lo estamos haciendo tutorías individuales con los alumnos o con las familias pero es cierto que en una videoconferencia yo digo que los maestros entran a la clase y el niño que ese día tiene un mal día se ha levantado mal con algún problema está triste está penado tú lo detectas lo hueles en el ambiente y ahora es más difícil entonces bueno con las limitaciones el resto sí para nosotros es muy importante no solo formación de hecho yo que pedía una buena práctica vosotros habéis mantenido tutorías individuales con las familias y con el alumno en ese horario escolar habéis metido esa parte de tutoría individuales ¿no? Joana yo ponía sí con matiz porque también igual que el otro se ha ido evolucionando y tal vez de principio no surgió esta necesidad para todos y después ves que sí ahí tiene que estar sí que ya la primera semana no la segunda nosotros trabajamos coordinadamente pues los responsables de orientación de cada colegio entonces ya la segunda semana se trabajó conjuntamente en pues trabajar esta parte emocional con profesores con alumnos con familias ¿eh? y a través de nuestras webs que tenemos la escuela de padres pues sacar diferentes formaciones diferentes comunicados ¿eh? para trabajar esta parte emocional ¿eh? entonces el sí con matiz es porque por la evolución ¿eh? para mí lo más bonito de todas formas es ver la evolución de los profesores cuando hablas con ellos de que te dicen he mantenido una videoconferencia con mis alumnos pero no hemos tratado ningún tema académico porque ha surgido la necesidad de un apoyo emocional de hecho yo en la charla que he tenido con alumnos que han sido distintas comunidades autónomas también todos han valorado súper positivamente el apoyo emocional que han tenido por parte de los colegios ellos lo han visto más que suficiente y lo necesitan vamos a claro que lo necesitan porque de hecho si tenéis la oportunidad de ver la charla con ellos la parte emocional está muy tocada ¿eh? algunos sobre todo adolescentes que es muy difícil si para los adultos es esta situación para ellos lo que os voy a contar María José tú también has puesto un matiz ¿sí? con matiz un poco lo han comentado es decir sí que se ha atendido esta faceta de lo emocional pero claro no es lo mismo tener a los alumnos en la clase que puedes detectarlo también que le pasa ¿eh? pues en los más pequeños por ejemplo que no te estás conectando tan continuamente con ellos y es en momentos o nosotros que los orientadores pues bueno los orientadores y los profesores han cuidado a estos alumnos también con necesidades educativas especiales ha habido también un trabajo con ellos con todos pero también con estos otros alumnos que su proceso de enseñanza y aprendizaje es diferente pues también se ha cuidado entonces hay matices de que no es lo mismo lo telemático que lo presencial desde ahí eso en cambio los dos de los colegios públicos me habéis dicho que sí que creéis que curioso fijaros como aquí sí sacó diferencia Oscar y Roberto ¿sí? ¿desde el principio? ¿habéis tenido un equilibrio claro entre lo emocional y lo académico? ¿sí? yo creo que a ver que los profesores sí que es verdad que cuando se les planteó el día que se cerraba que cerrábamos al día siguiente ya no había clase yo creo que en aquellas reuniones lo que más les preocupó era eso es decir entonces yo creo que las primeras medidas que se empezaron a adoptar fueron en esa línea claro era más incluso qué les vamos a poner o esas cosas que comentabais antes que efectivamente fue una de las cosas que creo que lo comentaba Oscar que se mandaron deberes para 15 días con la idea de que luego se iban a corregir pero sí que es verdad que lo primero que se puso encima de la mesa fue el qué pasa pues como este María José con los alumnos ACNES qué pasa con entonces bueno pues ahí nos pusimos en contacto con los equipos de orientación nos pusimos en contacto con los profesores de los equipos de apoyo para intentar sobre todo con todos pero en especial pues con los alumnos más pequeños con entonces para hacer seguimientos de las familias y luego ya según fue pasando el tiempo todavía fue un esfuerzo mayor por parte del profesorado porque claro era como de este niño no sé nada en una semana buena o tal pero ya entonces me preocupo vamos a llamar por teléfono vamos a hacer videollamadas vamos a entonces bueno pues yo creo que encima los profesores que están trabajando pues son profesores 24 horas 365 días ahora mismo o sea están pues que incluso a veces somos nosotros yo creo que les decimos oye respetad un poco los horarios tranquilizaros porque al final os vais a poner malos entonces bueno pues yo creo que esa parte por eso era un sí rotundo vale os iba a preguntar a casa que hablo de los alumnos con necesidad educativa especiales y María José también estáis satisfechos con la atención que se le ha dado a los colectivos más vulnerables o como serían los alumnos con necesidad educativa especiales creéis que hemos sido capaces de llegar por igual a todos si Oscar si Roberto si con Matiz María José si Marc y si Joana María José tú eres la única que has matizado yo creo que se ha atendido vamos al máximo todo lo que se ha podido claro todo lo que se ha podido claro yo no sé si el Matiz se podría haber hecho mejor de otra manera realmente les hemos dado lo que necesitaban o sea esas dudas que te pueden que te pueden quedar aunque yo creo que la dedicación ha sido perdón 100% y se ha buscado siempre como lo mejor pero es como no sé claro porque además también según las dificultades de cada persona con necesidad educativa no es lo mismo de los perfiles profesionales que necesitaban que no se la ha podido dar desde un fisio para psicomotricidad o un PT o un claro es que es más complicado porque eso sí que tienes que ir a la necesidad específica en ese sentido vas tú que a lo mejor no se ha llegado a todo lo que los profesores de apoyo los tutores los departamentos de orientación han estado al 100% buscando lo mejor lo más adecuado y lo que necesitaba cada uno pero claro ahí les queda siempre ese matiz de hemos llamado a todo hemos bueno son muchas a veces que quedan esas dudas que están ahí flotando la última pregunta ¿consideráis suficientes las medidas y ayudas de las administraciones educativas tanto al profesorado como al alumnado? No 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 como a ti de oye ese que me sorprende Roberto después del tirondole ya que la ha grabado no como a ti para mejorarlo no 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 o sea yo creo voy a yo en nuestro caso voy a hacer creo que que también es de bien nacido el ser agradecido y sí que voy a ponerse matiz de que por ejemplo en nuestro caso el ayuntamiento el ayuntamiento de nuestra localidad sí ¿de qué totalidad? disculpame Roberto porque yo te hacía de Madrid Capital no tú eres de no es de Tres Cantos pero no quería hacer no quería hacer propaganda pero bueno vale bueno no pero bueno realmente sí que es verdad que que yo creo y no solamente hablo hablo en el caso de nuestra localidad pero yo creo que que de bastantes localidades los ayuntamientos sí que han intentado en sus posibilidades económicas y de personal yo creo que sí que han intentado estar ahí a nuestro lado y apoyarnos y incluso pues lo siguen haciendo pero pero vamos si me voy un poquito más arriba ¿no? o sea es bastante como mis compañeros claro claro sí sí porque voy a seguir con Oscar por aquello de más que también coge tu comunidad él también tú también estás en un pueblo de Madrid ¿no? que es Algete ¿no? Oscar vale y tú me has puesto no a ver Oscar no era muchísimo por hacer pero muchísimo o sea hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una discrepancia curiosa porque no tenemos la autonomía que tiene un compañero que puede estar trabajando en la privada entonces a la hora de establecer las medidas que tenemos que tomar no solamente no tenemos los recursos y los medios sino que además no podemos implementarlos legalmente y eso es una dificultad añadida muy importante entonces ahí sí que necesitamos liderazgo por parte de la administración y es verdad que la dificultad en la que nos movemos ahora mismo es muy grande y eso también hay que admitir o sea que cualquiera de nosotros trabajando en la administración en este momento pues también a ver qué decisiones habríamos tomado porque es verdad que en la situación obviamente no es fácil pero que tenemos unas carencias que necesitamos solventar eso desde luego es así técnicas de conexión a internet de dispositivos de infraestructuras sí 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 infraestructuras etcétera etcétera que tienen que y que tenemos la oportunidad de plantearlo antes de que venga septiembre que yo soy lo que insisto constantemente o sea tenemos un margen de tiempo que es que hay que aprovechar porque como sigamos pensando que si volvemos que si no volvemos se nos va a ir este mes en eso en lugar de lo importante ¿no? porque desde el Consejo de Directores de Colegios Públicos de Madrid Óscar ¿os seguís manteniendo reuniones? ¿están consensuando con vosotros? ¿están sí? ¿eso está siguiendo telemáticamente también y os están dando vuestro sitio como decía Roberto para escucharos y sí? Sí lo hacen lo que pasa que es verdad que entran muchos agentes en ese aspecto o sea por un lado estamos los directores de los colegios públicos pero por supuesto también están los pequeños empresarios los autónomos y todos tienen sus intereses en el tema ¿no? nosotros lo que damos es la visión técnica educativa o sea una visión que se basa en lo que es posible y lo que no es posible con los estudiantes lo que es bueno o no es bueno para los niños para las familias y para... Porque sois más un consejo consultivo funcionáis como consejo consultivo entiendo más que ejecutivo entonces los 800 y pico directores se dividen en 5 zonas hay representantes de cada una de las zonas hay 15 representantes que representan al consejo completo 5 de comisión permanente y la junta directiva de presidente vicepresidente secretario general ¿y los de la concertada? ¿qué me decís? María José Joana Marc ¿opiniones? Marc empezamos por ti o por Joana Joana quien quiera me da la opinión Bueno yo podría decirte que estando en tres comunidades autónomas hay muchísima diferencia siempre cuando hablamos de centros concertados pues estamos hablando diferente lógicamente porque además sí que tenemos nos facilitan según qué materiales no todos porque algunos son para los públicos competencia de ayuntamiento y para nosotros pues tiene que ser el propio centro entonces veo la diferencia entre las tres comunidades autónomas que algunos pues han empezado la verdad y que disponemos de materiales igual que pueden ser los públicos por ejemplo estamos hablando de Baleares un avance pero la respuesta es que tiene que ser no porque es que nos queda mucho por recorrer estamos hablando de un momento puntual el inicio pero por suerte y siendo positivos estamos a tiempo de poder pensar en el escenario de septiembre en las necesidades entonces también tú has hecho la pregunta de las administraciones también habría que remarcar que ha habido otras muchas instituciones fundaciones que han estado ayudando en diferentes sitios no solamente han estado pendientes de los recursos que se necesitaban en los colegios solo las administraciones o ayuntamientos sino que también pues la caixa pro infancia o diferentes fundaciones con qué necesidades se puede tener para intentar paliar un poquito no se ha solucionado pero se ha intentado paliar Vale María José ¿tú quieres añadir algo en esa línea? Yo creo que las administraciones hoy por hoy son unas ambigüedades las que se están diciendo que no están ayudando nada yo creo que a los centros a decir ¿esto cómo va a ser? algo que o sea yo creo que no sé yo establecería un mayor diálogo entre las los órganos que fuesen ¿no? para poder tener una hoja de ruta que nos ayudase un poquito a todos porque tú oyes lo que dice el gobierno central eso tiene que pasar a la comunidad autónoma eso tiene que salir que dice la comunidad autónoma y luego el centro entonces cuando ya te llega a ti claro desde que se dice hasta que esto pasa son unos tiempos que el resto de todo el mundo ¿y qué va a pasar? ¿y qué vamos a ver? bueno pues vamos a imaginarnos vamos y esto no puede ser entonces tienes que ir también como adelantándote a un posible escenario y respecto nada que añadir respecto a lo que ha comentado Joana de otras ayudas ¿no? que se han dado desde otros se han ido a dar desde otros lugares que no solamente es la administración digamos pública Marc ¿te quedas con algo en el tintero que decir? sí no voy a entrar en lo económico ¿no? y me quedo con un matiz con la autonomía ¿no? yo creo que la autonomía de los centros está escrita en el BOE en los diarios oficiales y poco más y eso nos frena barbaridades para conseguir algo tienes que engañar a la administración o que la misma administración te está diciendo tú engáñame que no hay ningún problema y tira adelante ¿no? entonces que la autonomía sea real vale es un generalizado como a ti para eso de infraestructura de no solo económico sino de directrices de coherencia o sea que habéis dicho una cantidad de autonomía a toda hora vale y relacionado con esto que me la ha saltado que sí me gustaría conocer vuestra opinión con respecto a cómo se ha solucionado desde vuestros centros con las directrices que ha dado la administración porque está ahí la directriz que ellos han dado el tema de la evaluación la tercera de eso de cómo se evalúan a las niñas a las niñas a las alumnas y a las alumnas y ya luego os pregunto por la EVAU primero en general con cómo se ha resuelto que se va a evaluar no la EVAU me digo desde vuestros centros esta tercera evaluación sí no sí no con asterisco y sí bien el sector femenino no en esta ocasión una con matiz y otra sin matiz Johanna tú que has sido un no rotundo dime no y tal vez volvemos a repetir desde principio las instrucciones no estaban claras y actualmente hombre lógicamente lo hemos resuelto en nuestros centros y hemos colocado los diferentes han hechos a las programaciones para poder determinar pero la evaluación no es lo que se corresponde los problemas que tenemos en algunas zonas precisamente es por los criterios a nivel de promoción y de evaluación que han salido desde pues lo que es a nivel nacional de ministerio y después de cada administración el tener en cuenta solamente dos evaluaciones yo creo que se partió de principio con que los medios lanzaron una noticia que no era ¿eh? de principio si os acordáis pues las declaraciones de la ministra ¿eh? ella pues utilizó las palabras que aparecen en la ley de educación ¿eh? ella utilizó excepcionalmente pero es que esto es lo que estamos haciendo siempre ¿eh? excepcionalmente un alumno puede permanecer un curso más o repetir curso ¿eh? y automáticamente pues los medios de comunicación hablaron de aprobado general ¿eh? eso nos hizo muchísimo daño y aunque se haya intentado corregir ¿eh? nos está haciendo daño ¿eh? en todos los aspectos entonces si pudiéramos analizar a los diferentes alumnos estoy hablando sobre todo de secundaria ¿eh? ¿de qué forma estaban trabajando antes de conocer esta noticia y después el seguimiento nos cuesta mucho más ¿eh? eso que la inspección educativa está llevando un control bueno es decir constantemente para saber qué alumnos pues están continuando con el trabajo y cuáles no ¿eh? pero son adolescentes ¿eh? y la mayoría de los adolescentes no va con que pueda subir nota estamos hablando de un porcentaje muy pequeño entonces y esto además nos va a generar muchísimos problemas de cara a septiembre sin saber qué escenario nos vamos a encontrar pero nos va a generar desde bueno las programaciones de entonces los pasos de nivel cuando cambian de de un centro a otro si se tiene que dar el cambio y después editoriales y licencias digitales es decir hay ahí vamos me paro porque hay una lista bastante larga y todo viene desviado desde la evaluación es que el esfuerzo en septiembre del profesorado para ver la NED en qué situación está cada alumno además va a ser eso yo no sé como bueno pero lo tienes que planificar ahora sí 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 como vamos exactamente como decía Oscar y además que ya hemos aprendido que como vas dejando las cosas no es que anticipate porque es que además ya sabemos lo que pasa si no María José tú también decías que no a ver yo el no con matices era bueno nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo todo un trabajo con las TTPs con las comisiones de coordinación pedagógica que tenemos en cada uno de los centros entonces desde ahí bueno vamos trabajando pues desde la evolución como la entendemos que es lo que queremos desde nuestro modelo pedagógico entonces si yo tengo que atender a la administración no no me convence o sea estoy de acuerdo con lo que decía Joana el tema es que bueno que había una reflexión y un trabajo de la propia institución donde vamos teniendo una serie de de instrumentos y de conocimientos para hacer una evaluación no no como un momento puntual sino como un proceso que que va llevando los alumnos ese es el matiz que yo le quería dar a a la respuesta a la pregunta que tú que tú has hecho desde luego si atendemos a lo que iba a lo que se nos ha dicho pues claro lo que recojo de de los los docentes pues es un descontento y es una incertidumbre pero está este otro matiz de de qué es lo que íbamos trabajando y ahí había mucha reflexión hecha no solamente ahora y puntualmente sino que venimos trabajando ¿vale? desde desde el curso pasado con la forma de entender la enseñanza de aprendizaje que entendemos por evaluación cómo lo vamos haciendo y desde ahí hay una reflexión no sé si de bajo o a otro nivel no sé cómo ¿vale? ¿y el sector masculino? ¿qué me decís? No yo yo estoy satisfecho porque con el centro porque los criterios de los criterios que ya teníamos los tenemos adaptados por se han conseguido adaptar o consensuar entre todos los cláusulos de profesores hablo secundaria y en primaria igual por tanto todo el cláusulo ha podido participar mira buscando este sentido de justicia que ahora vamos a dar de esta forma dentro de yo creo que vienen muy poco madurados la decisión viene dentro de la situación y esto también hay que entenderlo viene muy poco madurada o muy poco madurados por la administración esa es la sensación que yo tengo ¿no? a un cláusulo de profesores le cuesta mucho decidir o consensuar nosotros por lo menos nos cuesta mucho consensuar unos criterios y unificarlos para informar a los alumnos y que también les sea un tanto más sencillo poderse guiar y yo creo que la administración pues bueno no le ha dedicado un tiempo de reflexión tampoco lo tenía eso es cierto y había mucha presión por saber qué iba a pasar entonces bueno yo creo que la situación es excepcional y también hay que entenderla Oka yo estoy encantado a mí me ha encantado este momento porque yo siempre quise que se evaluara por completo por porfolios y entonces ahora de repente todo el mundo dice claro evidentemente no se puede hacer de ninguna otra manera entonces yo agradezco o sea de todas las cosas malas que he tenido muchas ¿no? esta es la parte que más agradezco hicimos rúbricas de evaluación por porfolios todos los estudiantes tienen su porfolio montado incluso los departamentos que no estaban demasiado convencidos han entrado a ver la realidad es que es mucho más sencillo es un aprendizaje de acompañamiento con los estudiantes y que favorece también la comunicación directa entre profesorales y estudiantes de una manera brutal ¿no? que le perdamos ese miedo a la evaluación que deje de ser una calificación que sea un acompañamiento real con cada paso que das para ayudarte a caminar para mí era la base y ahora mismo esto es que realmente yo no sé hasta qué punto tenemos otra opción entonces me gusta mucho ese ambiente de evaluación como acompañamiento que yo creo que en todas partes se está haciendo a lo mejor con más método menos método pero sí que se han sentado esos criterios de los que hablábamos antes se ha provocado mucha reflexión sobre la evaluación y eso es muy bueno y yo creo que es una reflexión que era necesaria o sea que hacía falta eso sí lo saco yo como positivo yo no soy tan optimista como tú y creo que se haya dado el cambio y que eso seamos más cómodos una evaluación más competencial más continua como decía María José pero por lo menos hemos abierto un espacio hemos abierto un melón que había que abrir que va a producir cambios está claro está claro y Roberto tú masculino también a ver que también has dicho que sí está contento pues yo añadir a lo que han comentado que estoy totalmente de acuerdo es verdad que también ahora mismo había en el aula muchas veces nos encontramos que aunque intentamos desde la parte emocional prestar atención a todos los alumnos siempre había algunos que intentaban pasar un poco más desapercibidos entonces luego cuando llegabas a la junta de evaluación tenías esa parte de ay me falta un poco ahora ya no o sea es que ahora mismo es que es es verdad que cuesta un poco más pero es el uno a uno o sea decir me mandas yo te o sea al final hay una comunicación muy muy directa y yo lo hablaba en uno de los últimos ciclos digo si yo es que ahora tengo más notas que nunca y más trabajos que nunca o sea decir de los alumnos entonces sí que es verdad que esa parte de evaluación de como dice Oscar de acompañamiento de revisión de ver cómo van evolucionando es que la tengo casi al día y de todos o sea decir del porcentaje de todos los alumnos y es una cosa común que se ha hablado en los ciclos y en la CCP la tuvimos hace poco se comentaba esto de esa parte positiva de que al final era un trabajazo porque sí que es verdad que ahora ha supuesto un trabajo mucho mayor para los profesores pero sí que que se están viendo ese fruto de esa recompensa a corto plazo vale bueno pues ya hemos terminado unas preguntas ya lo hemos terminado todo excepto unas cosas que os voy a pedir también en un plano muy personal ¿vale? para que os conozcamos un poquito más por dentro no hace falta que la apuntéis este ya es relajadamente sin apuntarlo y sin nada os voy a pedir por favor que asociéis este momento histórico que habéis vivido porque es histórico para todos con una canción con un sentimiento con una emoción con lo que queráis pero que cada vez que eso si es una canción la escuchéis dentro de 10-15 años siempre diréis hoy la época del confinamiento o una palabra de nostalgia familia no sé lo que os os venga vamos si alguien quiere una poesía el otro día un alumno me sacó un dibujo porque eso ya he dicho canción o sentimiento el que sepa dibujar y quiera sacarme un dibujo también lo dejo con lo que queráis vincularlo pero voy a ir otra vez por orden alfabético para que no se vea preferencia por nadie ¿vale? así que Roberto empezamos contigo pensaba que esta vez empezábamos en orden inverso bueno vale vale sí sí buena idea entonces para hacer para hacer sí sí sabía que lo iba a decir Roberto ya me había preparado bueno yo he elegido una canción que he oído en este en esta etapa y que bueno me viene en muchos momentos y se la canción se llama Con tu aire en mis adentros ¿de quién es? es un grupo de de personas bueno de de música cristiana y que hicieron son distintos distintas personas que pertenecen a distintos grupos o son cantadores se han unido hicieron esta y bueno y además con ella pues querían ayudar a Caritas que a su vez ayudaba a tantas a tantas personas que realmente lo están pasando mal unas ya estaban lo están pasando peor y otras que no se han unido entonces bueno pues es una canción que que me transmitía mucha mucha esperanza y que bueno la la escucho en distintos momentos y realmente te lleva como bueno a creer en ti a dejar también que que haya otros que entren en tu vida y que y que esto te da mucho aire y te puede dar muchas alas y mucha energía exacto María vale pues está disponible si la pongo la busco yo en youtube con tu aire en mis adentro vale que por cierto te he dicho a ti María vamos a ir en realidad el último es mal que estoy viendo que le segura pero le segura está libra no lo he dicho bien no sé si a partir que va a pasar lo mismo Marc tú yo mira yo me voy a quedar con una canción de un grupo español de indie que es y la canción se llama estáis ahí yo que te hace pensar en en tus amigos en tus alumnos en la comunidad educativa y bueno también he podido ya por primera vez podíamos acceder a los centros y me he arrimado al colegio para intentar programar todo 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 el retorno y veía los pasillos vacíos los despachos vacíos todo vacío y decía es que estáis ahí no la sensación de tengo ganas de veros no estáis pero como que os siento y esta canción que bueno pues que te llena por dentro y te ajusta al momento canción también por tanto Oscar ¿tú? ¿canción también? sí yo creo que elegiría No Surrender de Bruce Sprinting o sea esa canción sin rendición vamos a seguir adelante y ahora que estamos trabajando en escuelas sin paredes en un mundo diferente me acuerdo de una frase de esa canción que nos obliga también a repensar y a pensar en el porqué de esto el porqué del cambio educativo había una frase que decía aprendí más en un disco de tres minutos que todo lo que me enseñaron en la escuela entonces quizá es el momento de que nosotros seamos ese disco de tres minutos qué bonito Oscar sí 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 más Joana bueno pues yo me voy a quedar con un sentimiento ¿sí? vale para cambiar iba a decir también un concierto no una canción pero un sentimiento a nivel institucional que tiene que ver con nosotros es decir en la salle pues es juntos miramos más allá y que van por separado uno es miramos más allá o miro más allá y otro es juntos pero yo creo que los junto y me queda un sentimiento para estos momentos para estos y los que vengan más adelante qué bonito Joana y Roberto pues yo voy a me voy a quedar con un poema que sí que es verdad que luego Joan Manuel Serrat le puso le puso música y yo creo que bueno pues también explica un poco o a mi parecer cada vez que escucho esta canción me da fuerza para seguir adelante de Antonio Machado y es Caminante no hay camino es decir me quedo con esa parte de que se hace camino a la andar y que al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se va a volver a pisar entonces yo creo que bueno pues sí que creo que cuando hablábamos de cambio cuando hablábamos de de momento histórico cuando hablábamos de de ese momento único en la historia que a partir de aquí podemos empezar a cambiar que debemos somos positivos pues yo creo que también a veces hay que mirar hacia atrás y ver dónde no debemos volver entonces bueno pues yo creo que siempre hay que verlo desde el vaso medio lleno y me gusta mucho siempre me ha gustado mucho Antonio Machado y yo creo que en este momento pues me quedo con esa mezcla de Joan Manuel Serrat y Machado pues perfecto bueno me ha encantado me ha encantado que hemos terminado y ahora ya sí que sí hemos terminado si alguien se ha quedado con las ganas de decir algo ahora es el momento o tiene que callar para siempre alguien se ha quedado con las ganas de decir yo creo que le ha dado de sí bastante pero bueno Marc ¿algo que estamos viendo? ¿me has visto algo? ¿me has notado? ¿me has notado? ¿me has notado? ¿me has notado algo? ¿me has notado algo? no, no vale para un millón de gracias de verdad ha sido un placer y espero que escuchéis la visión también de vuestros otros compañeros y grupos de interés porque hay muchas cosas que habéis coincidido pero ya os digo que no otras muchas para nada un placer un besito muy fuerte gracias un placer adiós adiós gracias